Bienvenidos a El podcast de Gerardo Algarín Estamos de nueva cuenta en el podcast de Gerardo Algarín y hoy me encuentro con un buen amigo cineasta y toda una estrella, Nayarita, lo voy a decir y al que tengo ya un ratito sin ver el señor Sergio Tobar Velarde Muy contento de estar en este espacio muy contento de que reinauguremos de las actividades, de la reactivación Fíjate que más de un año, poquito más de un año de mi último podcast por razones laborales, personales y anímicas no había hecho un podcast y además, te lo digo aquí pues quería reiniciar con alguien que valiera la pena me quise esperar a que fuera algo que realmente valiera la pena el esfuerzo de editar y ponerme a hablar Muchas gracias, muchas gracias Mi querido Sergio, yo siempre siempre empiezo las pláticas con una pregunta rara que es, ¿cómo nos conocimos? Vamos a ver tu versión y mi versión porque yo no me acuerdo muy bien y luego tengo, ya con la edad se va aún olvidando los detalles pero, ¿cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Yo tengo la impresión de que había un grupo de amigos que eran organista, Carlos Organista Andy Aviña y tú y entonces siento que se juntaban y yo ya estaba trabajando con organista creo que ya habíamos hecho un corto La Voz de las Cigarras lo habíamos hecho acá en Nayarit y entonces yo creo que como por ellos yo siento que o en casa de alguno de ellos o en alguna reunión aunque también tengo la impresión de que de las primeras veces fue para el huetro no, no es cierto debimos habernos conocido ya me acordé cuando tú trabajabas en RTN y que yo iba a entrevistas ahí y a cosas y tú estabas por ahí y entonces yo sabía que tú eras amigo de ellos entonces como que fue muy fácil llegar pero te estoy hablando estamos hablando más o menos de 2002 o sea, nos conocemos hace yo pienso unos 22 años por ahí más o menos más o menos yo tengo la misma versión para mí el parteaguas de que te ubico muy bien es a través de La Voz de las Cigarras que además fue un trabajo pues creo ahorita vamos a platicar ahí de tus trabajos pero creo que fue un punto importantísimo en tu carrera a nivel de bueno, a mí me llamó mucha atención en ese trabajo en ese corto tuyo pues el diseño sonoro por ejemplo que aquí en lo local yo no había visto nunca tal nivel de manufactura pues de tirado de los detalles y donde pues participaron efectivamente algunos amigos y más o menos creo que por ahí fue donde nos conocimos y ahorita vamos a platicar de una parte yo siempre he sido una persona muy tecnológica muy técnica y eso también tiene mucho que ver con mi amistad contigo con el tema de las Macintosh los dos creo que somos usuarios de Mac ahí me quedé no, ya no el celular sí pero la Cosmo es muy caro todo ese te voy a decir una cosa lo que pasa es que perdóname que haga este paréntesis pero también tiene que ver con la reflexión porque de pronto los productos estos empiezan a ser más caros y lo toleramos un poco pero al año siguiente ya cuestan tanto por ciento más y lo vamos asimilando hasta que de pronto vemos celulares que cuestan lo mismo que un coche y dices ya paren aquí porque esto ya es una locura se está saliendo de control y todo el asunto obsoleto que te van obligando a mantenerte comprando otras cosas y otras cosas es muy frustrante pero además de eso creo que ya es verdad que pues durante un tiempo si tenías Mac podías trabajar en cine porque era el rollo pero yo siento que ahora hay estudios que trabajan con otras plataformas que son igualmente robustas y por ejemplo una Mac yo tengo una PC la verdad en este momento y esa que yo tengo la he metido y la he crecido y la tengo hecha un monstruo que si yo la tuviera en Mac me hubiera costado seis veces más entonces pues sí a mí me encanta tocas la Mac y es divina es espectacularmente bonita pero bueno ya es un lujo ya ya también y no solo eso también es como ya parte de uno ya ha tenido como ese sello de yo tengo mi Mac miren yo soy chico Mac ya lo he tenido entonces de alguna forma ahora ya eso no me apantalla tanto buscamos otras cosas buscamos la eficiencia más que nada a ver si estamos de acuerdo mi estimado Sergio que antes para poderte dedicar al rollo audiovisual pues era como una casi obligación tener una Mac porque era en aquellos tiempos la computadora más sencilla si bien siempre ha sido cara era la única que te permitía como ya trabajar con audio y video de una manera sencilla que todo funcionara y era el estándar en el medio o sea todo el mundo tenías que estar y también siempre ha sido un tema de estatus también era como que la gente creativa la gente que se dedicaba a estos rollos pues era como obligatorio el diseño gráfico pues lo vivió mucho antes que nosotros pues en el tema audiovisual entonces era muy importante pero bueno y más o menos por ahí te ubico también sí porque porque en mis tiempos de las Macintosh mi amigo Gerardo era el que tenía mi computadora eso es a lo que voy a llegar después pero a ver vamos a regresar un poquito este tú acabas de cumplir bueno acabas no sé hace cuánto ¿cuándo cumpliste 25 años de cineasta? calla este año cumplo 30 ¿30 de cineasta? sí porque la celebración de los 25 empezó hace la gente va a pensar que eres un anciano la que no te conoce entonces vamos a hablar de una vez bueno lo que pasa es yo hoy día tengo 41 años yo nací el último día el 31 de diciembre de 1982 en Tepic Nayeri eso siempre lo recuerdo porque pues qué feo fecha en el buen sentido pues por un lado sí porque mis pasteles luego de pronto decían feliz año nuevo y eso pues bajoneaba indudablemente claro pero por otro lado me ayuda mucho porque yo cierro los ciclos a la par entonces todo 2024 yo tendré 41 años no hay un desfase entonces me ayuda como a llevar una bitácora más controlada está chido pero entonces esto dice que iniciaste a qué edad a empezar yo empecé mi primera película la hice en diciembre de 1994 yo tenía 12 años entonces ya unos dos años antes de eso había intentado hacer una película de vampiros pero mis únicos posibles actores eran mis primos y mis papás y la verdad es que no sucedió no aceptaron fue lo que pasó entonces hubo que esperar un rato pero empecé con una adaptación en cortometraje bueno yo no sabía que era un cortometraje yo hacía mis escenas y las grababa con una cámara no sabía ni que eso era cine no tenía idea de nada pero era la canción de navidad de Charles Dickens que es donde el señor Scrooge que viene en el fantasma del pasado el presente y el futuro pues ese es el primero que hice con mis primos en casa de mi abuela con el vestuario de la bata de mi mamá cualquier cosa o sea fíjate que cuando nos pusimos de acuerdo hace unos días para grabar esto me metí a tu canal de YouTube porque sé que hiciste un recuento y para quien quien quiera enriquecerse y conocer la vida y obra de Sergio Tobar Velarde pues buscanlo así en YouTube hiciste un ejercicio padrísimo que obviamente no pude seguir en tiempo real por temas laborales pero entonces me regresé y lo acabo de ver completito el de Beneser Scrooge Beneser Scrooge ya me veo niño ahora me veo y sentía que me veía mucho pero sabes que me dio entre ternura Scrooge estoy aquí por tu bienestar y me dio una gran admiración te voy a decir que es un trabajo que evidentemente pues era no sabía ni lo que estabas haciendo pero si sabía lo que estabas haciendo o sea se nota también ese pues ese disfrute de lo que estás haciendo tú pensabas que estaba muy chingón ahorita lo ves y da ternura pero ya hay un ya hay un tema ahí narrativo ya hay un tema ahí de creértela que eso es lo que más me llama la atención de ti este desde que te conozco y me puse a ver no te voy a decir que vi todo pero si me puse a repasar ahí rápido y siempre esa esa parte de creértela que es una parte bien importante y tiene que ver mucho con la convicción de lo que quieres hacer y lo que te hace feliz por ahí va o no me la he creído en el sentido de que le doy la dignidad y todo yo por ejemplo tú dices que tal vez yo pensaba que eran muy buenas las películas pues yo sabía que no de entrada por ejemplo la edición musical que yo no sé si reparaste en esto pero yo no tenía una computadora para editar en otros tiempos entonces está la cámara que era una Hi8 con la que mi papá grababa los cumpleaños y esa estaba conectada el video a una videocassetera el de sonido a un mixer donde yo le podía meter este el mismo sonido pero meterle música y luego de ahí salía todo hacia una VHS entonces yo le picaba play a la cámara y recar a la video pero tratando de que más o menos se sincronizaran y era una entonces claro y al mismo tiempo play a la música entonces como era navideño decía noche de todo entonces de pronto era imposible se oyen los cortes de la música no había la menor idea de nada pero yo no pensaba que tenía que ser perfecto o sea yo en ese momento quería sorprender yo los hacía estos para llevarlos en navidad a la casa de mi abuela y que durante la cena de navidad que ya estaba toda la familia decirles pueden por favor mirar la televisión porque hice una película y entonces hice la película y me gustó la sensación de que se apagaran las luces y la gente estuviera viendo pero esto no lo hice porque yo quería ser director en realidad lo hice porque quería ser actor mi rollo toda la vida ha sido ser actor y yo sigo siendo actor salgo en mi nueva película también y siempre ha sido pero lo que pasa es que me gusta mucho yo diseñar los mundos y diseñar la entonces creo que puedo hacer las dos cosas la cuestión es que en ese momento yo no tenía idea de que era un director de cine pero si sabía que me gustaba actuar entonces yo todo esto lo hacía para que me vieran actuar y la sensación de que lo vieran y me aplaudieran y todo eso y después el día de las madres llegué con mi otra película pero yo ya decía como vengan porque ya está lista mi nueva película ya era como el del año otra vez regresa a la pantalla que en ese momento yo me hacía llamar a mi mismo Sergio Jones eso es lo que te iba a decir que yo soy de esas personas que no vi todo tu trabajo en estos días pero si me brinqué a los créditos siempre y me llamó la atención no sé en qué momento desaparece Sergio Jones y si lo vi no si lo vi que decía Sergio Jones pero una cosa en la que tú no reparas y yo si lo vi ahora es que dices yo no sabía que iba a ser pero no intentaba ser director la actuación pero ahí por ejemplo ya estabas dirigiendo a lo mejor sin darte cuenta a tus primitas a todas las personas que salen ahí y inclusive hay algunas que no tienen los cortes y salen hasta regañados le tenías que haber cortado ahí los números que le dice tenías que haber salido ahí tenías que haber terminado ahí y en el panteón y eso enriquece mucho y te felicito que bueno que dejaste todo eso porque eso pues ahí está la esencia de una persona y aunque tú ahorita lo dices como yo no pensaba eso no lo pensabas pero tú estabas formando ya como director por ejemplo que ahorita vamos a hablar de la dirección que es todo un tema muy fregón y muy peculiar que no cualquier persona lo puede hacer hace ratito bueno pues de este corto perdón que te interrumpa de este corto en diciembre se cumplirán 30 años que fregón lo que ha pasado en este tiempo pero ya platicaremos que fregón y bueno empiezas a hacer ahí tus grabaciones con equipo que estaba en tu casa ahí de tu papá de quien fuera y que si como fue esa evolución después de ese no recuerdo exactamente bueno te cuento cual siguió hice ese que era yo con mis primos haciendo la historia de Benítez Scrooge yo hacía Benítez Scrooge pero también hacía Charles Dickens entonces me hablaba y me contestaba y tenía como el plano contra plano usando a un primo como mi doble pero claro mi primo era más chaparrito no tenía mi pelo o sea estaba bien absurdo la verdad pero claro o sea yo también en ese momento ya después a los pocos años después de eso me daba vergüenza y decía que tonterías a ver pero eso tú lo descubriste solo o sea tú como sabías de esa toma por ejemplo esa toma es muy común digo para los que no esto es un tema auditivo pero la clásica toma que ves como el hombro de otra persona por atrás el over shoulder que se le llama en el argot como lo descubriste porque yo lo veía en las películas o sea si observabas mucho mucho yo por ejemplo veía a ver como están haciendo este efecto por ejemplo yo desde niño me llevaban mucho al teatro mis papás desde que era chiquitillo y por ejemplo me llevaban a ver que te digo Blancanieves la bruja se va a cambiar de la joven guapa a la anciana y siempre es como ver de qué forma creativa lo resuelven algunos nada más apagan la luz y ya entra la otra actriz algunos hacen como un humo y entre el humo aprovechan unos usan las telas y unas máscaras entonces te vas dando cuenta que hay como formas mucho más interesantes y creativas de hacer una misma cosa y entonces yo me acuerdo por ejemplo yo tengo que ser muy franco mis primeras tres pelis pues son como muy referencia de otras pelis que yo veía esto del canción de navidad no solamente es adaptación del cuento de Charles Dickens no me tenías a mí tomando el libro y haciendo una adaptación yo estaba medio copiando la navidad de los Muppets medio copiando la navidad de Mickey Mouse y entonces yo veía mira para que se cuente esto de esta manera como que lo ponen de este lado y luego lo ponen del otro lado pero nadie me enseñó o sea eso fue yo lo veía en las películas y lo más o menos lo copiaba y luego y luego pasó hice esa primera película y después a los pocos meses hice El Príncipe y el Mendigo que también esa es buenísima claro esa sí me la metí completita esa me gusta mucho porque esa como que todo lo que salió mal y que decía de la primera oh no me salió problemas técnicos todo chafa sucedió que en esta segunda ya dije no voy a conseguir a un doble que sí se parezca de verdad a mí por atrás y voy a tener por ejemplo tomaba la precaución de que cuando habla un personaje con el otro cuando el otro está cuando el otro está en over shoulder grabé una locución como exacto para que pareciera que estaba platicando entonces yo eso no tengo muy claro cómo fue que se me ocurría más bien no le veía por qué debería ser difícil como que pensabas pues si quiero hacer esto la forma de hacerlo era esto entonces y ese me gustó mucho porque aparte tenía una escena en la que el villano termina lanzándose o sea lo termino yo aventando por una terraza y yo había hecho el cuerpito o sea todo el cuerpo estaba construido con unicel y con ropa y entonces a mí me gusta mucho ese porque tiene por ejemplo unos planos a nivel de piso donde yo estoy como buscando una espada y tiene el plano de mi otro yo mirando y tiene yo el otro plano o sea entonces hoy que lo veo a distancia así digo le ponía mucho empeño y tenía y tenía alguna claridad para algunas cosas sin yo saberlo y tiene unas escenas bien chidas insisto que unas te dan ternura este ahí por la del perrito ahí con la espada este la coronación y por ejemplo que él sale viendo mira me gustaría vivir en ese castillo exactamente y corta a una foto de un castillo exacto exacto pero eso sabes que eso no dista mucho Sergio tú viste la película Los Cabernícolas o Cabernícolas no donde sale Ringo Starr esa película fue grabada en Puerto Vallarta en vela es una porquería de película pero sale Ringo Starr y además eran los fondos así pintados al óleo y se notaba entonces no dista mucho ya este una cosa de la otra la diferencia es que la otra la hizo Hollywood con Ringo Starr y tú lo hacías este con con tu familia puedo puedo si puedo ver que había una claridad que en ese momento yo no sabía porque por ejemplo cuando alguien canta bien de niño la gente puede decir oye que bien canta o cuando alguien baila bien pero por ejemplo que tan fácil es que alguien te diga oye que buen director de cine eres porque tienes una buena conceptualización de los planos que necesitas para enfatizar una narrativa eso nadie te lo va a decir entonces ellos veían ah pues ahí está la película si en realidad me parece que eso estaba en otro porque ni yo lo entendía nadie lo entendía pero igual estaba sucediendo había plano contra plano había over shoulders había me explico o sea pasaban cosas pero se tiene que entender como algo muy puro y muy del alma y muy del corazón o sea nunca ha habido otra intención otra importantísima es la de Hoy me iré de casa Hoy me iré de casa que fue justamente la siguiente esa la hice entre los 13 y los 15 años ahí fue un poco cuando la cosa empezó a valer madre te voy a contar esa se trata de que yo justo me voy de acá de Tepic y me voy a hacer de México porque quiero triunfar como cantante que también es otro de mis lados no quiero decir frustrados porque he hecho mis cosas y estoy contento con el karaoke que soy hoy día pero lo que quiero decir es tenía esta idea de me voy a otra ciudad quiero triunfar en grande quiero o sea ya como estas aspiraciones mías de ya me doy cuenta que tengo algo especial y que quiero hacerlo pero el problema es que yo en mi vida personal estaba pasando por situaciones difíciles yo en ese momento estaba en la secundaria ser un gay de clóset en la secundaria en 1990 y tantos en Tepic no necesariamente era un crucero no era un día de campo no era un día de campo así que así que pues fue complicado para mí de alguna forma una parte de mí ya se veía dolida y para hacer arte de la forma como tan pura y tan amorosa como Benítez el Scrooge ya cuando te sientes golpeado y sientes que la gente si les enseñas tus películas se van a reír de ti porque claro a los muchachitos cabrones de la escuela yo decía oigan hice una película donde yo soy el príncipe y el mendigo en lugar de decir que chingón que mi compañero hace esto ellos decían sí pero es maricón sí pero es algo o sea y claro la pasé mal entonces que bueno que ahora las cosas están cambiando de muchas maneras podemos reflexionar de eso también pero lo que te quiero decir es esa película fue importante para mí después de esa y ahí todavía era Sergio Jones y después después de eso ya lo último que hice conmigo actuando porque fíjate cuando hice a Benítez el Scrooge se la enseñé a mi papá y me dijo eres muy buen director de cine fue muy choqueante en ese momento porque yo dije yo no soy director de cine yo soy actor de animatudación porque yo quería que veas animatudación entonces pero ya más o menos terminando la secundaria ya bien entrado en la prepa yo sí dije como ahí pues quiero dirigir porque me gusta el rollo entré a la compañía de teatro del estado con Rodolfo Amescua y Rosalba Esparza que son tremendos artistas y empecé como ya a conocer a estos son directores estos son escritores o sea empezó a volverse más como intelectual el asunto y menos la cosa como muy menos protagónico o menos no solo eso no 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 más bien como como que ya las primeras películas había sido yo lo que quería lo que mi corazón sentía y me daba igual si estaba bien escrito mal me daba igual si estaba bien hecho o no o sea tenía que yo expresarlo y acá ya había un criterio de no porque hay que hacerlo con una técnica no porque hay escritores dramaturgos se me explica una serie de cosas y ya empieza a entrar un criterio intelectual que amolda tu forma para construir las cosas entonces no quiero decir que estuviera bien ni mal era necesario no podía yo permanecer en la ingenuidad de un niño haciendo cosas y ya o sea era necesario pero si fue muy evidente para mí porque ya entonces dejé de ser Sergio Jones y empecé a ser Sergio Tobar Belarde que en mis círculos cercanos te cuento mis amigos me dicen Sergio Jones porque claro el Sergio Tobar Belarde era una cosa que yo tenía que adoptar en la adolescencia para que la gente me empezara a tomar como un cineasta en serio tú incluido todos incluidos en ese tiempo entonces si yo llegaba y decía hola soy Sergio Jones si lo hacía de niño estaba bien si lo hago hoy a mis años pues también estará bien pero si lo hacía a los 20 y yo ya estaba en la universidad o en la escuela de cine o ya juntándome con gente que había estado viendo todo el cine de Pasolini que se conocía todo lo de Kurosawa que se conocía todo Kubrick me explico y entonces yo estaba yo no tenía ese bagaje cinematográfico en ese momento mis compañeros habían visto muchas más cosas que yo y yo había visto cosas porque mis papás tenían un videoclub abajito de mi casa el video de la cruz y entonces yo tenía acceso a un montón de películas y vi mucho yo pienso que tuve mucha absorción de lo audiovisual y es verdad que era el único video por aquel tiempo que tenía una sección de cine de arte y había los Kurosawas y todos estos pero esas la verdad es que yo de niño pues no era lo que agarraba solo agarré una de Kurosawa que se llamaba Los Sueños la verdad ni la entendí creo que si la veo y de todos modos la voy a entender pero 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 si me acuerdo de eso y me acuerdo que que vi muchas cosas lo que pasa es que de todos modos lenguaje visual y narrativa no importa si es cine de arte o cine de autor o cine como le quieran llamar de todos modos se ocurre o sea en el cine hollywoodense o en el cine de cualquier lugar hay lenguaje audiovisual operando hay lenguaje cinematográfico entonces yo siento que ver muchas muchas cosas de niño me ayudó incluso si no todas eran necesariamente intelectuales o algo eso fue como llegando más después y ya en este tiempo después ya cuando hice este último en el que actué que ya firmaba como Sergio Tobar Velarde después de eso hice todavía viviendo en Tepic otros dos uno se llamaba Carolina con mi hermana de protagonista cuando era niña y lo que yo trataba de hacer eso sí era que cada corto tuviera algo si ya había hecho tales cosas en el siguiente quería plantarme nuevos retos algunas tomas más complejas de realizar actuaciones más intrincadas una historia a lo mejor irle subiendo las ratitas por ejemplo si era una historia lineal la primera que la siguiente tuviera flashbacks si en la siguiente había tenido un doble y un güey cayéndose pues ahora quería tener extras si en la otra había tenido puros movimientos ya quería movimientos de cámara o sea como todo liso o sea siempre ha sido esa la aspiración que siempre yo haga algo que sea un poco más grande y que lo anterior y que esté en concordancia con el diálogo de lo que está ocurriendo pero esos ya son pensamientos modernos contemporáneos pero en ese momento lo que te quiero decir es cuando hice esa película de Carolina a los 16 años yo ya no actué fue la primera vez que yo ya no actuaba pasó algo muy especial porque teníamos que ir de un extremo de Tepic hacia el otro extremo era un domingo y todo pero era el último día de rodaje del corto yo ya estaba soltando la idea de ser actor para ser director y entonces fui y éramos una caravana de seis coches entre los niños que iban de actores los vestuarios todo llegar de un extremo al otro te estoy hablando habíamos zarpado de lagos del country y teníamos que ir para allá para el aguacate por allá es un tramo la gente piensa Tepic es pequeño y sí pero aún así no nos tocó un solo alto y fue para mí una señal muy extraña porque yo estaba así y dejo de actuar ya me dedicó esto y todo y cuando me tocan todos los siga, siga, siga en la primera película que yo no actuaba dije va algo es vamos a entenderlo y ya a partir de ahí pues hice luego la danza de las alamandras cuando yo tenía 17 años un cortometraje de temática gay en el Tepic de 2001 lo cual tampoco sucedía muy osado pues sí porque ni siquiera yo había salido del closet realmente o andaba en esas entonces estaba pero lo que pasa es que esa es la otra cosa que a mí me gusta siempre me gusta como ver qué puedo decir para provocar para incomodar para ponerte en una situación que no o sea si ves mis películas dices ay qué bonita qué gusto siento que hice algo mal pero lo que te quiero decir es y ya después y todo eso fue que me voy a vivir a Ciudad de México y ahí empieza ya otra historia ¿por qué te vas a vivir? a ver esa es una parte bien importante ¿por qué me iba a vivir? porque yo quería estudiar cine y me fui y al principio yo estaba estudiando directamente cine fue después que me metí a estudiar comunicación que fue la carrera que yo hice pero primero estuve estudiando cine estudié apreciación año y medio en el CCC estudié con Margules con Ludwig Margules uno de los más grandes del Teatro de México estudié un año con él y empecé a hacer cosillas así cuando me aceptó Margules fue una entrevista me puse súper nervioso porque un hombre de barba así te ponía muy nervioso era muy intimidante y pasó muy chistoso porque fue como en la película de Slumdog Millionaire que resulta que se tienen todas las respuestas por azar del destino yo estaba estudiando cine en ese momento y como parte de las materias tenía que ir a ver exposiciones y me habían mandado a ver una de Rubens en el Museo San Carlos y luego me habían mandado a ver no me acuerdo qué película a la Cineteca y entonces este maestro buenas tardes y ella me dice cuál fue la última exposición que vio y yo no había ido a nada pero acababa de ir porque tenía que ir por la tarea y entonces yo dije ahí está y así me fue preguntando y para todo tuve una respuesta así que tuve el privilegio de muy temprano en la vida fíjate ya en ese momento había estado expuesto a dos muy grandes maestros que era Rodolfo Amescua y también y también Ludwig Margules bueno y mi maestro de foto de aquí de Tepic Antonio García y también Rosalba Esparza yo pienso que en ese punto ella estaba sí tremendísima actriz y con ella no he trabajado me encantaría trabajar algún día lo he intentado un par de eso pero no sé no es cuadrada y te metes a estudiar comunicación yo me toco estudiar comunicación comunicación como en el tronco común y después me voy al subsistema de audiovisuales porque hoy día ya hay el de cine especialmente pero a mí me tocó hacer radio programas de revista uno de los que odien odien las materias de hacer programas de revista yo para no tener nada que ver con eso me parece un estrés me parece como y la cámara esta la cámara la otra y el prompter y no sé qué el horror porque a mí me gusta hacer las cosas bohemio me gusta poner la cámara medir la luz sentir la poesía del aire respirando eres más en el sentido análogo o sea contra lo digital no no eso me refiero un poco como a la a la o a la poesía pues a la posibilidad de no solamente hacerlo en el primer lugar donde cae la cámara que es lo que sucede en la televisión echa en la express sino que realmente tú evaluas las implicaciones narrativas de cada una de las cosas que tú decides si pongo la cámara a esta altura este personaje es culpable si la alejo un poco posiblemente ya parezca inocente si lo ilumino desde acá su semblante se va a ver duro y entonces comunica una cosa diferente porque nosotros entendemos hoy día que las historias pues no no se cuentan porque tú entiendas la historia que la historia te la puedo yo resumir en dos líneas y te la platico y ya está la madrastra Blancanieves la envidia por su belleza la manda a matar se escapa se va con unos enanos de todos modos la bruja la alcanza la duerme llega el príncipe la despierta a final que ya está entonces te das cuenta ya está la historia está ahí no hay más pero qué es lo que importa que no importa tanto el qué es mucho más importante e interesante en la creación cinematográfica el cómo lo sublime del cine lo elevado del lenguaje cinematográfico cuando tú miras en una pantalla grande esta imagen que te abruma que te estremece el corazón y todo tiene que ver con poesía tiene que ver con un entendimiento de lo simbólico de la luz como elemento narrativo de una serie de cosas entonces por supuesto que cuando tú tienes un rodaje que te permite poner una cámara elegir un lente tener unas 5 o 6 luces diferentes con las cuales construir la complejidad y profundidad del campo etcétera entonces tú te das cuenta que eso que puedes pensar y analizar y crear desde mucha inteligencia criterio búsqueda análisis referencias contra algo que se hace sencillamente con la torpeza de llegar y ponerlo hay un abismo de distancia en la fineza del acabado tú te puedes poner una playera o te puedes poner un saquito bien hecho de Chanel sigues allá haciendo cosas estás allá estudiando comunicación tú nunca dejas de crear no cuando yo entré a la universidad ya había hecho el príncipe y el mendigo y me iré de casa boscus carolina la danza de las salamandras y casa el 12 y cuarto este lo había filmado en cine lo filmé en 16 milímetros eso por ahí lo traigo ah pues ese yo había llegado allá tenía una beca de aquí de Nayarit una beca del fondo para la cultura y las artes hoy llamado pecta me parece entonces me dan la beca que en realidad era poco para algo filmado en cine uno siempre le acaba poniendo esa es la verdad pero ya había ya estaba filmando en celular y ahí conocí a otro gran maestro que fue Ricardo Benet un muy querido amigo gran 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 amigo y gran cineasta gran artista y un ser humano increíble mentor total de él aprendí grandísimas cosas fue mi primer acercamiento verdadero al cine y estaba él en la película estaba de protagonista Laura Deita tremenda actriz y sobre todo estaba de protagonista el legendario actor Roberto Cobo Calambres que fue su última que fue su último cortometraje él había sido el protagonista de nada menos que Los Olvidados de Luis Buñuel una de las películas más importantes de la historia una de las únicas tres me parece que están como patrimonio de la humanidad de la UNESCO y había hecho Lugar Sin Límites de Ripstein y entonces bueno uno de los actores más emblemáticos y aparte de aquella vieja guardia y para mí pues yo tenía 19 entonces yo recién llegado de Tepic 19 mi primer corto en cine con Roberto Cobo este búsquenlo por favor en Youtube KCL 26 Cuartos si está increíble ese material y la entrevista le hacen una entrevista de Canal 22 justo durante la filmación y él se expresa muy bien de mí y hoy lo valoro mucho más para mí a los 19 yo decía mira un actor muy importante está hablando de mí hoy puedo ver Roberto Cobo o sea tengo un video de Roberto Cobo o sea es la locura y aparte un ser humano y talentosísimo actor brillante por donde se le mira y él también muy desafiante porque él había hecho poses desnudo había hecho personajes de mujer había hecho fue muy el primer beso gay en el cine mexicano es él con Gonzalo Vega así que así que bueno un tipo trans también era una gran responsabilidad para ti aunque a lo mejor no lo calibrabas en ese momento pero él fue tan amoroso conmigo la gente de verdad grande es súper sencilla y súper amorosa y él nunca me hizo sentir como yo soy yo y tú eres un estupidín que no tiene idea de nada porque era cierto y porque sigue siendo cierto pero lo que quiero decir es fue muy amoroso yo me iba y me quedaba tardes ahí con él en su casa vivía ahí cerca del ángel en la zona esa y tenía un departamento pero lleno de carteles de sus películas tenía sus arieles que se los habían repuesto porque los originales los perdió durante el sismo del 85 lo mismo con el vestido de la manuela del lugar sin límites entonces yo me quedaba horas pues era un señor tenía como 72 años porque murió pues dentro de todo joven y yo estaba y me quedaba horas y me platicaba de Buñuel que no usaba storyboards por ejemplo me platicaba de cómo filmaba Ripstein me platicaba o sea y yo me quedaba embobado y también me hablaba por teléfono le gustaba hablar por teléfono entonces me hablaba la casa y nos quedábamos horas así hablando entonces yo lo recuerdo con muchísimo cariño y para mí como tener llegar a Ciudad de México y tener ese primer choque con actores así y en ese momento Laura era esposa de José Ló Rangel de Café Tacuba por lo cual la música del corto es de José Ló de Café Tacuba claro nada más nada más a tus 19 años a los 19 y de ahí que sigue de ahí sigue que yo me pongo ya entro a la universidad y entonces ya dentro de la universidad conozco a uno de los elementos más clave y estratégicos en toda la historia de mi carrera y uno de los amigos que yo más quiero en el mundo que es Enrique Espinosa tú lo conoces bien claro es un tipo brillante yo pienso que es de los artistas más increíbles que yo he conocido con una mente genial desde que era niño entonces es es de esos que llaman genios y él hace unas cosas increíbles nos conocemos él le gusta mucho lo que yo hago sobre todo le gusta lo que escribo o sea los guiones las historias y a mí me gusta mucho la música que él hace y empezamos a colaborar y entonces nos habían ofrecido producir un cortometraje basado en un libro de cuentos huicholes una escritora que etanaba gomas y lo leí y era un cuento muy bello y entonces había la oportunidad de adaptarlo a cortometraje y yo dije esto es un buen movimiento para mí estoy estudiando la carrera y en unos semestres me va a tocar hacer otros cortometrajes pero de momento puedo hacer uno con los contactos que ya tengo en la universidad y a lo mejor un poco de apoyo incluso dentro de la universidad pero como había hecho el corto anterior que hace L2 y cuarto el de Roberto Cobo algunas puertas parecían más sencillas y sobre todo en Nayarit como que yo ya llevaba baños presentando cosas porque yo ya había hecho una presentación pública de Carolina Lanzaro Salamandras el este KCL 12 y cuarto lo presentamos en el entonces MM Cinemas la cuestión es pudimos levantar ese corto y de alguna forma también pasaron cosas que no habían pasado con KCL volvió a ser en cine pero este además se hizo un proceso para llevarlo no hará que no se quedara en 16 milímetros sino que se infló a 35 milímetros y ese ya tenía sonido THX Dolby Digital y ese ya se empezó a festivales KCL la verdad es que con todo que estaba Roberto yo no tenía idea ni de cómo se mandaban a festivales Edgar Barrón que es alguien que yo por cierto encontré en la danza de las salamandras y que es la persona más importante en toda mi carrera en términos de equipo y de colaboración porque ha sido un productor desde 1900 desde el 2000 hasta la fecha porque sigue siendo mi productor al día de hoy entonces he sido equipo con él durante muchísimo tiempo y hemos sido compañeros de muchas de muchas batallas entonces lo que quiero decir es no has dicho el nombre de lo que estás realizando en ese momento La Voz de las Cigarras La Voz de las Cigarras un cortometraje que habla de la peregrinación que hacen los wixárikas desde la sierra de Nayarit hacia Real de Catorce para tener su encuentro con el peyote con el abuelo peyote y tener como toda esta revelación cósmica y pues nada la verdad es que me parecía una oportunidad maravillosa de llevar a Ciudad de México el lugar de donde yo vengo los wixárikas que a mí desde toda la vida viéndolos pues me encantan sus ropas y todo yo en ese momento no entendía que era la Cicodelia entonces no entendía su conexión con su arte pero ya la entendí después pero lo que quiero decir es me pareció el proyecto perfecto para eso y fue un proyecto que además me ayudó porque se fue a muchos festivales en México la verdad es que lo pelucearon un poco esa es la verdad puedo entender por qué también yo sí sé por qué pero en el extranjero lo apreciaron le fue muy bien sí le fue muy bien con él fue la primera vez que fui a un festival de cine fuera de México fui a Palm Springs que es muy grande en Estados Unidos fui a Los Ángeles a presentarlo en el Arc Light no sé si tú llegaste a conocer el Arc Light Cinema el cine más espectacular impresionante que yo he pisado en mi vida increíble la calidad era como entrar al hotel de lujo como entrar al Ritz así pero como hotel de lujo y las salas increíbles el sonido mejor y todo y como este además venía ya te digo en dolbito y se proyectó en 35 milímetros entonces estaba muy bien que ya no está ya lo quitaron el Arc Light pero bueno total fui varias cosas nos fue muy bien con ese corto después de nueva cuenta perdón Ricardo Ricardo Benetti que es un poema y esa fue la primera vez que ya tuve corrección de color y esa fue la primera vez que ya tuve más cosas diseño sonoro impecable si casi ya había tenido varias cosas pero no había sido 5.1 era estéreo si este fue como que ya o sea ya estamos hablando en serio no de hecho diseño de sonido creo que ya desde la danza de las salamandras había tenido diseño de sonido que eso lo hizo Ángel Ayala sí y eso ya teníamos tampoco teníamos mucha idea pero fíjate que para no tener idea no lo hacíamos mal Ángel creo que tenía más idea de sonido me refiero me refiero a que este último ya es el que está redondo es el que ya está era una pieza que se podía exhibir en un cine ya te le pusiste al tú por tú a quien te pusieran del mundo porque sí o sea por ejemplo por lo menos en aspecto técnico o sea lo artístico pues ya dependerá de cada quien la visión pero lo técnico ya era un corto que se podía proyectar en 35 milímetros en cualquier cine del mundo con un sonido estandarizado en Dolby THX entonces ya era sí, era mi primera película terminada y no solo eso sino que pasó algo muy curioso que ese corto lo inscribimos a las Diosas de Plata que entregan los periodistas cinematográficos de México y nos nominaron y ganamos entonces era muy chistoso yo estuve muy contento fui muy feliz esa vez y como que esa es la única vez en toda mi carrera en 30 años de carrera esa es la única vez que hasta el gobernador de Nayarit me mandó mensaje y todo así como que no sé si será el premio más importante porque bueno ya a la larga los premios han cobrado un volumen distinto en mi vida pero significó mucho yo me acuerdo que si bajaba a cocinar unos huevos a la cocina me llevaba a la Diosa de Plata si me iba a la recámara me llevaba a la Diosa de Plata si me metía al baño me llevaba a la Diosa de Plata todos los años estaba yo muy ilusionado hasta aquí en Nayarit el gobierno de aquel entonces editó unos cuadernos una serie como de 5 cuadernos o 4 y en la portada de cada uno ponían una llarita destacada entonces había la deportista destacada había no sé qué y yo era el de las artes ¿tienes algún cuaderno de eso? sí, claro yo tengo mi merchandising entonces sale mi carita con una foto que me tomaron con la Diosa de Plata entonces pero era para alumnos de secundaria yo me imagino que acabé con bigotes rayos genitales y todo tipo de dibujetes todo porque qué es lo que haces con los cuadernos cuando estás aburrido en clase no, no, no mi carita y dibujar pitos también se vuelve a dibujar una cantidad de pitos pero qué fregón Sergio eso no me acordaba o no lo sabía no lo recuerdo muchas cosas te doy un dato bien curioso que no te sabes tú te acuerdas de de los caballeros del Zodíaco ajá tú los veías no era tan fan pero sí sí los conocí pero tú te acuerdas que pasaba en un canal que se llamaba Caritele no, ya entonces este chisme perdió relevancia no me acuerdo pero no pero dilo porque quizá quizá pues bueno hacían el concurso de dibujos de caballeros del Zodíaco y una vez Giovanni cuando estaba en sexto de primaria fue el niño más feliz del mundo te daban buenos regalos pero no eran tanto los regalos era que dijeron mi nombre en la televisión donde pasaban los caballeros del Zodíaco pero porque dibujé era un dibujo del viejo maestro de Shiro Dragón así que estaba él como sentado en la cascada sí pues sí ese dato ese dato me acordé recientemente ¿qué sigue de ahí? es que eso piensa uno tú dices ah ¿cuándo voy a ser un cineasta de verdad? y yo pensaba voy a ser un cineasta de verdad pues ¿cuándo hago en corto? bueno ya hice un corto pero no es en cine es en video entonces no es cine filmémoslo en cine ok sí es cine pero lo terminaste en video entonces no es cine ok pero ya lo terminé en cine ahora sí es cine pero es corto no largo ok hagamos un largo algo faltaba hagamos un largo bueno ya largo bueno todavía después de la de la es esta sensación de que si estoy incompleto sigue al día de hoy ok claro ya eres un cineasta que bueno que bueno yo digo bueno sí yo estoy a la búsqueda yo todavía no encuentro nada yo he encontrado más dudas eso es tengo he encontrado más más preguntas que nada en fin en la universidad entonces ya en las materias de producción y todo yo me aseguré de que en mis equipos en los que que fueran personas que no quisieran dirigir para que me dejaran dirigir a mí y entonces dirigí un corto que se llama El Gusano buenísimo claro filmado en cine ahí sí ya fue para la universidad y con todo el equipo de la universidad hice otro cortometraje que se llama El joven telarañas fíjate que ese es mi favorito de todos los cortos a mí ese es el estilo me gusta mucho me divierte mucho ese de hecho lo he visto ese es el que más he visto repetidas veces con con buenos actores con con una estética muy padre oye con Carlos Aragón que ahora está triunfando por todas partes así es fíjate que ese corto me dicen mucho eso o sea me dicen mucho que les gusta yo sé que no tiene el nivel de complejidad pero es un tema que funciona te voy a decir porque me gusta mucho también es de mis favoritos quizá este en mi top 3 yo nunca voy a traer mis cosas pero podríamos hacer un top si quieres ese me gusta muchísimo una porque me parece un ejercicio de estilo bien interesante porque está tratando de recordar a las cosas de terror de los 30 está tratando de recordar a Tim Burton está tratando de recordar a Led Wood o sea es un mundo alrededor de eso y creo que está bien armado y creo que la locación ayuda y creo que los actores están muy bien y creo que hay algo ingenuo pero al mismo tiempo complejo en que tengan sus ojeritas que todo sea blanco y negro que la música tenga los truenos como si fuera una peli de como los cuentos de la cripta que se yo o sea como todo ese rollo y ese me gusta mucho también porque en realidad sobre todo por lo que me gusta de pronto algunas cosas es por lo que se dice porque si tú analizas en todos estos cortos y eso de eso no hemos hablado pues es cuál es la implicación narrativa pero sobre todo discursiva de cada uno por ejemplo si tú regresamos un poco en el tiempo si tú ves Carolina bueno habla como de la necesidad de buscar la manera más pacífica de hacer la transición entre el reino de los vivos y el reino de los muertos la danza de las alamandras habla de la esencia homosexual defendiéndose a pesar del del aplastante rollo patriarcal homofóbico de la vieja guardia KCL 2 y cuarto pone a una mujer en la situación incómoda bueno no incómoda imposible de se está acabando su vida se está deteriorando porque su papá ha durado demasiado tiempo enfermo entonces él ya no se va a aliviar y la está pasando muy mal y ella también le está pasando muy mal entonces tiene que hacer algo pero fíjate que hay como cuestionamientos que tienen que ver con lo ético que tienen que ver con quienes somos ese es el tipo de cosas que a mí me interesan entonces por ejemplo en el gusano hablaba de un hombre que asegura que es un gusano atrapado en el cuerpo de un hombre y él lo cree fíjate ahora este discurso está muy en la mesa el tema de la identidad ahora se habla de eso ahora hay un memes de perros que se asumen en otra cosa exacto pero bueno eso es algo con lo que yo estaba el diálogo que más me gustó de ese por ejemplo es cuando el doctor le dice si fueras gusano no podrías hablar y entonces en ese momento cruza los brazos y no vuelve a decir una palabra eso es genial eso me gusta mucho esos momentitos si y por ejemplo en el joven telarañas es un tipo que se va volviendo intolerante a todo y se da licencia de sentirse intolerante a todo hasta el punto que en realidad ya no se soporta ni él solo y termina por llegar a es como llevar a un personaje hasta el extremo ese semiso también sabes que ahorita hiciste muchas referencias tuviste la serie de Twilight Zone o Dimensión Desconocida pues es y me subí al ride eso es fregóncísimo pues es eso a mí me evocó mucho a esa serie ochentera yo la he disfrutado me gusta mucho ese rollo como sci-fi y terror retro me encanta me encanta siento que lo quiero retomar hay que hacer algo con eso bueno y después ah bueno después de estos dos estando yo en el semestre que era siete de la universidad ya tenía todo preparado para hacer mi primer largometraje que era Enrique justo me había platicado una idea de alguien que grabara un documental de su suicidio y entonces me pareció bueno entonces podemos hacer una justificación para no tener una superproducción si es un video casero de un chavito en su casa porque tendría mucha producción entonces dije si yo espero a que alguien me dé veinte millones ahora que tengo apenas unos pocos cortometrajes porque porque nadie se iba a detener a ver quién era yo y decir a ver y de niño hacía estos planos contra planos de niño ponías a tu primo como tu doble eso que ahora parecía que ahora me parece que podría dar cuenta de cosas en ese momento no significaba nada es más yo lo escondía yo mismo lo echaba debajo del tapete pero en ese momento en realidad yo dije nadie va a apostar para darme mucho dinero entonces yo necesito dar un paso que no me sea complicado y que lo pueda resolver yo con los medios que tengo al alcance entonces efectivamente lo hicimos con una cámara ya HD pero en 720 y la hicimos con la Panasonic esta famosa la famosa pedo oso si y todo fue aquí en Tepic casi todo hay unos cositos que no pero casi todo y el protagonista es mi primo los actores casi todos son de acá de Tepic se hizo un rodaje de dos semanas que involucraste también hay que decirlo pues a todos estos amigos que fuiste generando en el tiempo yo ahí me involucré a ver si te acuerdas porque también lo tengo ahí medio raro tenías claro que si iba a ser en digital creo que si y tu tienes algunas dudas entonces yo estoy conectando las tarjetas exactamente porque yo me acuerdo que tú estabas muy neuras y creo que me preguntabas a mí que tan seguro era pues no o sea porque no podías y por ahí yo propuse era más intenso antes que ahora sí pero además había mucho riesgo pues lo que quería hacer era de alguna manera que te garantizaba que este flujo de trabajo iba a funcionar o sea que pasa si el disco duro se cae y se madrea y se te echan a perder tus dos semanas de trabajo etcétera entonces yo por ahí propuse algunas metodologías de trabajo que te soy sincero pues yo me la saqué de la manga y de lo que yo leía en internet y cosas bueno pero a ver antes de llegar al tema acá técnico ese es tu primer largo ajá y se llamaba Aurora Boreal correcto y cómo le va lo primero es que pues era mi primer largo yo no tenía idea de cómo funciona el mundo ni siquiera entendía cómo funcionaba el mundo de los cortos porque al día de hoy tampoco me queda muy claro pero en ese momento mucho menos y la idea es pues tenemos una película y la mandamos a un festival que es el festival de Toulouse en Francia que tiene una sección que se llama Cinema en Construcción que tú mandas una película que todavía le faltan cosas de postproducción y allá ellos reciben más o menos 200 de toda Latinoamérica es un programa diseñado para Latinoamérica y eligen eligen 5 ajá y esas 5 o 6 pero 5 o 6 las llevan en estado de todavía trabajo en progreso la llevan a a Francia a exhibirla y nos llevaron fuimos Edgar y yo a exhibirla la muestras a un grupo de personas que son de empresas de subtitulaje de 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 doblaje de traducción de postproducción estudios de corrección de color etcétera etcétera y llegan ahí los dueños y los altos ejecutivos de estas empresas y ven la película nos seleccionan para esto bueno lo que quiero decir es nos seleccionaron y ya que estábamos allí pues fue muy disonante porque si habían escogido muy pocas de entre muchas y éramos los únicos de México y entonces la película no gana allá el festival pero hacemos muy buenos contactos después sobre todo con una amiga directora argentina y después de eso incluso por una conexión de este festival con el festival de San Sebastián que es uno de los más grandes del mundo y de los más importantes nos seleccionan en San Sebastián y nos llaman a participar y entonces entramos como en la locura y ya con esa selección yo por parte del gobierno de Nayarit nos apoyan para hacer la postproducción y poder tener la película terminada en 35 milímetros y fue gracias a que tenía mi amiga argentina que nos pudimos ir a Argentina a hacerlo allá porque era mucho más barato con todo fueron dos meses de estar haciendo la posta allá y a esa peli pues le fue muy bien en festivales porque pues estuvo en San Sebastián estuvo en Toulouse estuvo en Biarritz en Kerala en la India estuvo en Innsbruck estuvo en Wiesbaden en Alemania y a todos la mayoría de ellos me tocó ir o sea fue una peli que me llevó a conocer muchos lugares muchas personas cuando tienes una peli de alguna forma te vas dando cuenta que en el medio y en los festivales el trato que se le da a los largos y a los cortos es muy distinto o sea en general hay como no quiero decir un menosprecio pero si se le da a largo un rol muy protagónico incluso en la atención incluso en todo pero bueno total yo lo empecé a disfrutar mucho y logramos que Cien Films la distribuidora nos tomaran para sacar las cines salió ahora no recuerdo si con 15 copias una cosa así y estuvo en Cinépolis a mí me tocó verla en un Cinépolis VIP de la Gran Plaza en Guadalajara estuvo estuvo también en México en Cinépolis Universidad estuvo en varios y fíjate que no fue una peli que abarrotara las salas ni nada pero tuvimos la buena fortuna de que si venía la cantidad de público suficiente para que permaneciera su tiempo así que otras películas salen mexicanas salen después de una semana ya no están en cartelera y esta por fortuna pasaron yo creo que unas 6 semanas y seguía más o menos por ahí o sea de pronto en algunas con un horario muy castigado pero la verdad es que se mantuvo un ratito y entonces fue una peli que me hizo bueno ya tengo un largo ya se distribuyó en cines ya estuvo en Cinemex en Cinépolis ya me llevó a festivales entonces yo decía ahora si soy cineasta de verdad ahora que sigue ahora que sigue ajá y qué pasó y qué pasó entonces ah bueno por cierto y nada más como paréntesis yo ahí estoy muy agradecido porque creo que es la primera vez también que yo vi en una pantalla grande mi nombre porque por ahí me agradeciste al final entonces pues es muy padre esa sensación no es como cuando el locutor se escucha por primera vez pero ni en un corto te habías visto o qué no no y entonces pues está padre cuando vas a tu ciudad a ver la película que hizo tu amigo y por ahí sale mi nombre ya con esta peli me pasaron otras cosas por ejemplo me tocó coincidir con Diego Luna en San Sebastián estuvimos ahí conviviendo porque él llevaba una película en la misma sección compitiendo con nosotros me tocó conocer sobre todo yo a José María de la Riva que fue un hombre de cine increíble ahora el Festival de Morelia creo que tiene una sala en su honor un hombre de cine también de la semana de la crítica de Canes o sea un tipo brillante pero bueno yo pienso que mucho de lo que te sucede en la vida tiene que ver con las personas a las que conoces y a las que decides como mantenerte en comunicación entonces yo creo que él para mí fue un antes y un después José María Riva se le recuerda con cariño ya murió pero se le recuerda con amor y que sigue a ver sucede que yo había estado escribiendo una película que era como la versión largometraje de la danza de las alamandras yo quería que se llamara anochecero pero y ya tenía los actores o sea ya estaba todo pero era una peli como muy cara el guión estaba bien pero de pronto yo pensaba a veces que estaban mejor de lo que realmente estaban las puertas no se me abrían tan rápido y ya pues empezaba también a conocer el rechazo no creas porque ahorita te estoy contando si me llevaron pero pues por cada uno de esos venían 20 meses de nos gustó mucho tu película lamentablemente no te podemos invitar entonces ay pues da mucha frustración entonces porque aparte pues las piezas de arte pues hoy ya no hoy día lo he madurado ya no ya no me afecta lo que me digan depende de quien lo diga pero pero en ese tiempo para mí era muy un espacio muy vulnerable muy 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 siempre es siempre es indudablemente pero bueno la cuestión es que hay un extraordinario actor Nayarita que que yo lo admiro y le tengo mucho cariño que es Luis Ernesto Franco que el güero el güero franco y él recién había fundado su casa productora los güeros que tenía tres socios uno era Javier Colinas Luis Arrieta y Max Blasquez y yo ellos estaban haciendo una película que eran cuatro historias y tenían un director para cada una de las historias ellos ya tenían a los cuatro directores pero me parece que uno de ellos les canceló tuvo un problema de agenda no sé qué y la peli tenía que filmarse porque venía con un estímulo fiscal Luis Ernesto me propuso a los otros productores para ver si mi perfil les podía servir en ese momento yo ya había hecho Aurora Boreal ya había estado y había hecho todos los cortos de los que habíamos hablado pero entre los directores había pues personas quizá con algo más de experiencia que yo y esto era un tema totalmente comercial era un tema más comercial era un guión de una comedia escrito precisamente por Luis Arrieta que es un que además de un excelente actor es muy buen escritor también y era una comedia muy interesante de cuatro historias que de alguna forma sí tenían como algunos puntos de convergencia y pues total los conozco me reúno y entonces pues me sentí muy agradecido de que me tomaran en cuenta para este proyecto en mi historia me tocaba trabajar con bueno yo me involucré en el proceso de casting y quien participa como protagónica es Rosa María Bianchi y también Eugenio Bartilotti y también aparecen Paula Núñez aparece el güero Arrieta el tema es hicimos esta peli que somos los cuatro directores y a la peli le fue bien la seleccionaron en Guadalajara ganamos el premio del público me tocó recibir el premio a mí porque no estaban los demás y la peli pues se estrenó se estrenó como en 70 salas a nivel comercial no estoy seguro creo que no le fue tan bien pero por movidas extrañas ahí no quiero ahondar no quiero ahondar pero vamos a decir a mí me tocó irla a ver al cine aquí y que tú la presentaras me acuerdo perfectamente ah ya me acordé estaba Franco también sí exactamente y entonces pues hicimos esta peli y con esta peli pues también la presentamos en Monterrey la fuimos a llevar a Los Ángeles también entonces pues estuvo estuvo bien lo que pasa es que claro acá es un guión que a mí ya me dieron claro en una circunstancia que ya estaba hecha de andar con un estilo que ya venía con un rollo muy distinto muy distinto a mi mundo personal donde yo hago la loquera a ver voy a aprovechar este comentario para hacer ahí una paréntesis cuando empiezas a dirigir cosas comerciales ya como director ya habías hecho algunas cosas que tiene que ver la pregunta porque dices el tema del rechazo también te toca muchos rechazos pero luego se compensaba creo yo con esos trabajos comerciales o no o como empiezas a dirigir ahí comerciales o videoclips o temas ya ajenos a tu creación artística cuando yo salí de la universidad tenía un profesor que sigue siendo muy mi amigo y al que quiero mucho si nos escucha le mando un saludo Rafa Rivera todos lo queremos mucho es una persona muy querida en el medio y él fue mi profesor en la universidad y cuando yo terminé a él le había gustado mucho mi cortometraje de titulación ah bueno claro es que después de que hice Aurora Boreal al par de meses ya tenía que hacer mi cortometraje para titularme de la universidad y ya tenía la cámara y iba a ser en cine también y vine a Nayarita a filmarlo también igual que La Voz de las Cigarras La Voz de las Cigarras la filmamos en San Pedro Lagunidas y Edén lo filmamos en Aguacatlán Edén es la del arbolito Edén es acerca de una niña una historia maravillosa de una niña a la que le crece una planta si le crece una planta como que se le atora una semilla en el cuerpo y le empieza a crecer una planta y entonces todos en el pueblo piensan que es del diablo yo que sé y la quieren expulsar y en realidad pues metafóricamente de pronto también es como hablar de como la ignorancia nos ha hecho como sociedad marginar a personas de las formas más imbéciles y más injustas y más despiadadas entonces pues si sigue allí la vena de hablar de cosas en Aurora Boreal era hablar del tema de por qué vale la pena vivir qué estamos haciendo aquí qué significa todo esto en tiempos de colosio porque esto ocurría en el 94 era de época y entonces viene Edén y Edén fíjate que la voz de la cigarra ya me había dado muchas cosas pero en México ya te digo que no la aceptaron como en muchos lados no fue así pero Edén fue otra cosa entonces Edén yo pienso que fue como mi primer hit ese ese me llevó a muchos lugares yo pienso que es de los que más premios he tenido con ese corto gané varios premios ahora está si lo quieren ver está en YouTube se re escaneó el negativo en 4K y ya tienen una versión en 4K que pueden verla y se ve la textura del cine se ve todo es un corto muy bello se trabajó el guión durante mucho tiempo se tallereó muchísimo tú sabes que antes de que ese corto estuviera pensado para hacer en un pueblito lo dije bien esta vez estaba pensado para que fuera en la ciudad porque la idea me llegó a mí de pensar en una radiografía donde se vieran raíces en los pulmones los alveolos ajá y quería por ejemplo este el el una caja de muerto y que se viera la plantita saliendo desde la caja entonces y esto no se usó porque a veces no importa nada más te llegan las imágenes como para que tú te agres y a él te lleves a donde tienes que ir y vas descartando algunas ideas que al principio tenías y luego las que tenías ya no las tienes y entonces hice ese corto y hasta el festival de canes fui con ese corto fui a muchos lugares y estuvo bien no estaba en la selección pero de todos modos me invitaron era parte de una selección dentro de un catálogo para invitar a la gente que venía a nuestra proyección me metía yo una ramita en la oreja y la gente se me quedaba viendo como de por qué tiene eso ah esto toma ven a ver mi corto no yo he hecho repartiendo postales en las banquetas desde tiempos inmemoriales necesitamos llegar a las truzas también ah si llegaremos a eso no bueno hecho pero lo que te quiero decir es cuando tú estás en un festival hay tantas películas que tienes que hacer que la gente te note que el público realmente tenga interés en verte entonces hemos hecho de todo me acuerdo en San Sebastián un director de una peli que está en mi sección se cortó con una copa de vino en el cóctel con el director del festival se hizo un escandalazo y el día siguiente todo el mundo hablaba de él y yo dije ¿cómo? no se me ocurrió a mí ese pude ser yo pero este paréntesis fue para que me platicaras cómo empiezas a hacer trabajos comerciales sí justo hablaba de Rafa Rivera mi amigo este que fue mi profesor en la universidad porque cuando yo salí le había gustado mucho Edén mi corto de titulación él sabía que en una casa productora estaban buscando a un director era Mario Muñoz en Imaginaria ellos trabajaban mucho con marcas muy grandes y agencias muy grandes entonces eso ya era como para mí eran ligas mucho más grandes entonces porque yo nunca había hecho nada comercial videoclubs para un amigo o alguna cosa así pero nada y yo llegué y a ellos les gustaba les gustaba mi corto sobre todo les gustó Edén me abrió muchas puertas yo entré allí porque les había gustado Edén tú alguna vez me platicaste por ejemplo que te tocó trabajar no sé si fue con esa productora o no en el otro extremo en el extremo de que tú como director de algo comercial pues tenías un chalán que te llevaba un cafecito fue ahí llegando a esa casa productora yo venía pues de los cortos universitarios de cargar los fierros de barrer de tirarte al piso de o sea la guerrilla de la guerrilla de la mera guerrilla y yo siempre me comprometía así yo hacer de todo también cuando cuando los comerciales a mí me sorprende mucho porque por ejemplo para mí filmar con cuatro latas un cortometraje de 15 minutos cuatro latas eran como 40 minutos entonces 40 minutos para un cortometraje 15 fíjate que no puedes repetir muchas veces te tiene que salir bien casi que a la primera y aquí me dicen tenemos poquito material son como 30 latas para un comercial de 30 segundos yo decía ¿qué es esto? entonces para mí ya era porque esto se filmaba todavía en cine y entonces y para mí yo me acuerdo que fue un shock porque esa vez me llevaban había un mesero que venía con frac y todo que tenía una charola de carnes frías y quesos y todo y entonces llegaba conmigo a mi silla donde yo estaba con el monitor y me decía le ofrezco algo mi señor eso es algo muy también de ciertas zonas de la Ciudad de México y siento que viene como de la vieja guardia de los directores de antes que había que decirle señor y había que hablarle de usted y se agachaba tantito no me acuerdo de eso pero yo le tuve que haber dicho que no mi señor madres al tema de la dirección artística normal poética tuya y de repente te asomas o metes un piecito a ese mundo que se puede hacer cosas artísticas con dinero quien me está escuchando y quiera tengo grandes ideas si tienes dinero llámame claro llámenos y también es chido que de repente te sientes y tengas un güey a un lado que te diga mi señor tiene hambre no no me parece chido me sentía muy incómodo chido cuando metes un piecito y luego te sales no ya pero bueno claro porque habrá directores que yo sé quiénes son que si no tienen eso no filman es correcto también eso te quería preguntar hablaste ya de de actorazos que han sido tan bondados contigo y también seguramente te topaste con estrellitas o con cantantes un par de bitches por supuesto no ha sido la mayoría por fortuna y la mayoría está más relacionada con mis episodios en la televisión que en el cine yo creo que en el cine no se ve tanto en la publicidad en la publicidad hay muchas pasiones pero te voy a decir qué es lo que pasa con la publicidad a mí sobre todo lo que no me gusta es hacerme pendejo o sea y a mí me gusta hacer las cosas bien y yo me doy cuenta que hay en ese mundo yo creo que ahora está cambiando pero yo te estoy hablando de la publicidad de hace 10 años pero yo pienso que hay un mundo cómo te quiero decir imagínate yo soy el director y estoy en el set yo hice un casting o sea yo convoqué un casting que lo ejecutó alguien más y me trajo unas propuestas 5 de esas yo escojo 2 o 3 esas se las presentó al cliente y a la agencia ellos los escogen no yo hasta aquí mi intervención ha sido que reduje de 5 a 2 después de eso después de eso ellos van a estar en el set con los sets que previamente eligieron en las locaciones que previamente eligieron y yo voy a estar en el monitor y me van a decir los actores están listos está lista la agencia para ver ok listos todos acción termina la toma antes de que yo director pueda decir algo tengo que voltear a ver a ellos les gustó ah ya la tenemos ya la tenemos entonces de pronto digo oye yo que hago aquí what's my role here si te entiendo pero a ver también de repente es necesario no necesario de repente es padre porque eso pues es no lo quiero decir como lanita fácil pero también de repente alguien que le ha batallado para estar haciendo cosas tus ideas tus historias pues de repente es bueno que de repente te des un descansito y digas ah mira voy a agarrar esa chamba pues porque también necesito comer también necesito hacer los pagos o no o no o de plano respetuosamente no concuerdo quiero decir hace cuánto que no hace cuánto que no diriges algo comercial no a cada rato no me acuerdo hace poquito hace unos meses no sé con diferentes tratos ya por ejemplo ya no me alquilo ya no me alquilo como te dirijo lo que sea tú me pones tú me quitas ya más bien necesito antes de que me contrates que tú veas que yo que si me buscas a mí es porque tengo una visión y que te interesa que yo aplique mi visión a esto no porque yo me voy a porque no me quiero hacer tonto y finalmente cuando yo me visto en la situación de hazlo como el cliente quiera y nada más ve y di acción siento que les robo o sea siento siento que no estoy dando lo que yo sé hacer entonces por eso prefiero no hacerlo pero si me llaman y dicen es que es algo como de directores de cine y quieren que haya esa visión de cine y tú pues la narrativa y tú entonces así sí además cobran mucho las agencias de publicidad entonces tienen que de alguna manera desquitar desquitar todo trajimos al director trajimos a se usaba así se van a Acapulco rentan tres pisos del hotel se compran toda la droga del mundo bueno ha habido unas historias en el mundillo de la publicidad o sea a mí no es mi ambiente eso sí lo tengo que decir lo del dinero rápido y fácil sí es mi ambiente pero sí pero así no así no me pasó por ejemplo que estaba haciendo un comercial de una muy reconocida marca de suero de estos sueros que te tomas cuando estás deshidratado o te pusiste hasta las y entonces era para dárselo a un niño y entonces al bebé era un bebé y la mamá lo llevaba porque le pagaban por día pues una buena lana al bebé y de eso vivía la mamá todo el mes claro y entonces lo alquilaba para eso ese era el tema me tocó varias veces papás que manipulaban a los niños pero yo lo vi no me lo contaron para una campaña de una juguetería famosa también pero bueno lo que quiero decir es este aquí pasó que le daban al niño la botella de la marca de la competencia pero le pusieron mucha azúcar rica entonces lo tuvieron un ratito con la botella de la competencia con rico ok ya estamos listos para la toma le cambiaron la botella le dieron una exactamente igual a la vista se lo traga era vinagre puro con colorante y entonces el niño le sabe horrible se quiere vomitar lo tira y todo para que nosotros tuviéramos la reacción de con las otras marcas tu niño no quiere tomar suero y con el nuestro y entonces yo dije ¿qué estoy haciendo? dije esto no porque uno se imagina que cuando le vendes el alma al diablo es porque se aparece en Ed Flanders y te dice firma aquí serás millonario y todo yo digo no no es así que se vende el alma se vende de a poquito y esto es porque dije no hay por qué hacerle una crueldad a un niño que no tiene la decisión de estar aquí o no para que este se haga más rico o sea sabes hay cosas si creo que el talento que te dan y la capacidad que tú tienes dando por hecho que quizá a mí se me dio algún talento yo siento que luego te toca rendir cuentas de qué hiciste con ese talento que te dieron estuviste al servicio de una narrativa coherente si yo veo tus películas y las veo a todas algunas estarán buenas algunas estarán malas pero puedo ver a alguien con una inquietud de todo el tiempo comunicar algo y mover un poco el pensamiento y sacudir un poco las cosas o voy a ver a alguien como muy embebido de sí mismo solamente hablando de sus premios porque ahora he contado de manera jocosa lo de la diosa de plata y todo eso pero hoy día ya no creo que eso sea importante hoy día yo no creo que ningún premio sea importante si me gano el Oscar va a ser importante claro ya lo celebraremos y el Ariel también voy a ser importante como me los vaya ganando y si no me los gano no se vayan ahora como se dice eso destapando niveles desbloqueando niveles ya cuando llegues al tema del Oscar ya veremos si ya lo veo como un buen premio bueno quería llegar un poquito a ese balance entre tu cine ahora espérame porque hay cosas es verdad que mi trabajo con las agencias de publicidad y en los comerciales ha sido con frecuencia agrio con frecuencia ha tenido que ver con temas que no me interesaban me he visto muchas veces antes diciendo cosas de política que no es algo que me guste me he visto muchas veces haciendo cosas de productos que yo sé que no son buenos alguna vez te contratamos mi buen amigo René Ruiz que me invitó a la Cámara de Diputados a México te contratamos para hacer un cine minuto que fue un cine minuto bonito que se fingió que se grabó en todo el país que en realidad fueron más locaciones en Tepic y ahí ya no te acuerdas pero era un cine minuto ¿no fue el que filmé en Churubusco con él? no ese fue otro para un cuarto de guerra de un partido político que esa fue la primera es la única vez en mi vida que yo he filmado en este Churubusco ¿neta? sí yo pensé que ayer ahí hago las profesiones pero nunca no, no, no como ya te decía el mesero para mí filmar ayer era un sueño pero bueno no, no, no si hiciste nos ayudaste a hacer un cine minuto que hablaba un saludo a René porque bueno eso le pasa a muchas personas o sea se puede perder el track muy fácil pero lo que te quiero decir es ahorita ya me pasa que si hay más cosas el otro día abrí una carpeta con comerciales que había hecho yo y había uno que salió que salía todo el día en todos los principales canales que no te acordabas y ya no me acordaba que yo lo había hecho y eso pero lo que te quiero decir es me encanta filmar comerciales porque tienen mucho dinero no solo para pagarme a mí sino para filmar como de quiero cerrar la calle por favor cerremos la calle quiero 300 extras los tengo quiero que me entreguen las cosas a tiempo me las entregan en cambio en el mundo de la guerrilla es otra situación yo solamente he estado involucrado en una chamba así que fue en Vallarta para algo de Punta Mita y yo nomás editaba pero que bonito es cuando llegas y rentan un yate traigan el helicóptero el modelo eso es bonito porque siéntese así debería yo filmar siempre ese es el lugar que deberíamos tener pero en realidad la sensación de plenitud de mi persona cuando hago mi trabajo tiene que ver con el goce de hacerlo y cuando hago esto muchas veces no lo gozo entonces yo lo que quiero es como llegar a una posición en la vida en la que pueda seguir haciendo las cosas que me hacen feliz aunque no sea millonario o sea por ejemplo compañeros míos de la universidad hoy yo sé que ya tienen casas y yates y muchas cosas y nos juntábamos con los mismos y yo podría estar ahí porque yo era de los buenillos entonces entonces lo que te quiero decir es hay un precio caro a pagar por la congruencia y por la consistencia si tú ves mis pelis mis pelis desde hace 30 años hasta hoy va a haber buenas y va a haber otras regulares y va a haber unas quizá malas pero no vas a hallar una en la que me haya valido madre que lo que se diga y lo que se entienda y lo que se haga había una exigencia de un tipo siempre entonces y un aporte de algo tratar de aportar a la conversación porque se está hablando de todos los temas todo el tiempo y tú tienes más o menos que pensar en qué va el tema del aborto en qué va el tema de la adopción homoparental en qué va el tema de la todo lo que sea que esté pasando y entonces como tú valorar hizo pesar como creo que todo es un tema de balance porque yo tengo amigos que están filmando muchísimo y tienen muchísimo dinero y los ves y de verdad se quieren suicidar traen unas caras entonces dices yo por ejemplo cuando era chico decía no yo si no duermo no importa pero voy a hacer más películas y más películas y más películas y en determinado momento en mi vida dije stop aquí mejor más a gusto me despierto un poquito más tarde me hago mi desayuno como yo quiero y a mi ritmo y si no me gano 30 óscares y qué y si no soy el más grande y qué a quién más le importa a quién le importa claro claro lamento decirte que eso se llama vejez pero bueno pues que bueno nos pasa a todos es que esta ansiedad de comerme el mundo era muy dañina desde adentro porque entonces te hace ver el rollo de fulanito de tal ya está trabajando tantos comerciales al mes y gana tanto dinero y tú podrías ser y constantemente te comparas y tú quieres tener la vida del otro pero no sabes si el otro tiene un problema psicológico horrible y la pasa fatal no hay que envidiar a la gente hay que agradecer la vida que uno tiene entonces yo tengo grandes sueños de hacer grandes cosas con mi trabajo pero más que por otra cosa porque a lo mejor mis papás me vean un día ganar un Oscar quizá eso me haría ilusión más por ellos que por mí y me haría mucha ilusión poder filmar lo que yo quiera y no tener que estar pidiendo durante años dinero que eso me sigue pasando al día de hoy o sea y le pasa a todo el mundo o sea que oigo a Liñarrito decir me costó mucho levantar esta película porque no conseguíamos la inversión digo ay chave por favor lo que te quiere decir no o sea esa es la parte que si me cansa o sea de todo este rollo lo que me agota es que a mi me encantaría llegar y decirte 30 años después de mi primera película levanto el teléfono a un productor y digo cariño hacemos una nueva película y me dicen toma los millones ¿cuánto necesitas? pues no eso no me ha pasado todavía me va a pasar tal vez y si no me pasa tampoco pasa nada porque sabes que me gustan los juegos de mesa entonces si me pongo a jugar juegos de mesa puedo estar a gusto y ya no necesito estar en grandes yates en canes con cocteles y en premier y con las estrellas y mejor con amigos en casa sesmos salgo de cenar lo que te quiero decir es mi aproximación al cine hoy día está mucho más desde este lugar que tiene que ver con algo si quieres de vejez pero yo lo entendería como serenidad me siento más más en paz menos ansioso menos antes me tenía con una pistola trabaja gana premios sé el mejor y si lo pensaba si tienes que hacer ahorita que dices eso y parte de lo estabas diciendo ahorita del Oscar y por tus papás yo no puedo pensar en ti sin pensar en tu mamá que ha sido un apoyo increíble para cualquier ser humano yo me acuerdo una vez no sé qué estabas haciendo güey yo siempre te echaba la mano creo en temas de software instalarte cosas piratas porque era muy costoso en esos tiempos ya ahorita ya no ya pagas una suscripción mensual barata ya tienes todo algo estabas haciendo que me acuerdo que me hablaste un poquito histérico y me dijiste a ver cabrón me urge te va a llegar una computadora que acabo de comprar una iMac no sé qué era me urge de verdad prométeme así me dijiste que la vas a recoger vas a irte directo a tu casa la vas a abrir me vas a instalar todo y le vas a hablar a mi mamá y ella la va a recoger y me la va a mandar porque me urge entonces yo recibí mandaste por mensajería no me aconsejó si me llevo tu mamá o no o sea abrirla meterle todo en aquel tiempo se llamaba Final Cut Studio con algunos plugins con algunas cositas el 7 o qué pues yo creo que bueno y era hacerla y en chinga cabrón porque urgía algo tenías un proyecto así ese tipo de cosas me estás haciendo sonar como una vieja loca si soy una vieja loca lo he sido muchas veces por supuesto pero que chingón ya no ya no ya no si fui si fui no si era muy muy estresado y si era muy todo tiene que estar y todo tiene que salir perfecto y todo así por ejemplo hoy día tenemos un calendario para mi película mundos cósmicos que ahora te platico pero lo que te quiero decir es tenemos si como un calendario y un todo pero si por algo se atrasa pues se atrasó claro o sea ya no es como no tiene que salir y no y a qué cabeza hay que cortar porque no estuvo que si era yo muy estresado pero me liberé yo era yo era muy muy estaba muy aprisionado por muchos preconceptos de lo que tenía que ser una persona exitosa o de lo que tenía que ser una persona con ideas yo ya no me peleo yo ya no me no vamos a dar un brincote de esto donde nos quedamos en tu carrera pero lo comercial si me gusta para cerrar y los videoclips que entrarían en el mundo de las cosas comerciales han sido de las cosas que más he disfrutado y también he tenido hubo un año en el que arrasamos en los pantallas de cristal con un videoclip de paté de foie vamos a morir tú lo viste está bien padre ese video he hecho cosas bien padres como videoclips eso sí no he ganado nunca pero te da una satisfacción es otro productito eso sí lo haces o sea eso yo digo es que hay veces en que yo pago por hacer lo que hago porque es lo amo es como pues le inviertes a las cosas que te gusten entonces por eso ibas a dar un salto iba a dar un salto de ahí a a que siguió fuerte cuatro lunas pues sí platícame la historia de la historia de la trusa tú te acuerdas que hace que más hace me gusta que le digas la historia de las trusas claro bueno todas son trusas había tanguita también había calzoncillo boxeo la trusa es una maravilla güey pues sí porque nada más le abres el aguje las cotillas pero tiene muchas connotaciones no una trusa güey sí pero te voy a decir que a menos que que lo tengas como un poco más chico de tu talla y tengas una aguilla para estirarlo bien normalmente parece pañal exacto pero es como el como el de rugras y tiene mucha connotación de trusa este trusa madreada del elástico del elástico jodido entonces del mexicano del niño que anda por ahí con la calle en calzones estrechas entonces se me hace bien chida bien chida esa simbología sí claro del que se la puso al revés bueno de mil historias horribles pero bueno a ver cómo llega eso cómo llega ese gran proyecto hace unos momentos que fíjate que lo bonito de tener el tiempo y la oportunidad de platicarlo sin que tengamos una prisa específica o algo así porque finalmente quien quiera escuchar esto lo escuchará y quien no pues también mejor que quede el documento de algo contado a detalle porque en otros espacios no hay este privilegio entonces hace rato hablaba de una peli que traté de levantar y que no se pudo que se llamaba anochecero en esta película se trata de un personaje que estaba en un edificio de oficinas en el que se quedaba atrapado porque se volvió un laberinto de estructura cambiante que es lo mismo que pasaba en la danza de las salamandras en mi cortometraje pero esta era la versión de largo y entonces este personaje en algún punto llegaba a algún lugar del edificio donde veía la historia de un niño y este niño estaba en su cuarto con su primito y le están jugando un videojuego de peleas como Street Fighter y le empieza a preguntar de oye tú sabes que es la circuncisión oye es que a mí no me la hicieron me la enseñan el primo lo delata con los papás que le pidió verle el pene se lo madreaban lo golpeaban y entonces el protagonista que estaba en el edificio tenía que sacarlo de ahí y rescatarlo para que no se muriera algo de esto te suena familiar entonces yo tenía la historia del edificio la había terminado descartando de momento porque era muy cara no estaba consiguiendo habíamos intentado llevarla a pitches nos habían seleccionado en pitching markets nadie nos había escogido entonces pues ya también un proyecto envejece en tu propio ánimo si un proyecto cuando tienes el impulso de hacerlo lo logras se hace pero si ya después años después de 10 años lo quieres hacer ya la fuerza vital que requiere como el combustible que se requiere polvo de estrellas para que suceda pues ya no sucede o sucede con otro carisma con otro ángel entonces recuerdo que me quedé mucho con esta escena de los niños jugando videojuegos y dije me encanta esta escena porque aparte pues los homosexuales yo pienso que esta idea de que podemos preguntar para que el primito termine dejándonos conocer como se ve porque nos da curiosidad de ver como como la tiene el de al lado es normal es muy de niños de esa edad es la naturaleza y entonces esa escena había quedado allí en el tintero y dije algún día voy a hacer algo con ella y pasó el tiempo después de Sofía Seú justo a la sala donde ahora se va a estar exhibiendo mundos cósmicos que locura no había pensado en Sofía en esa sala y había un documental donde hablaban de un club sexual clandestino que era en un departamento pero en un departamento en la colonia Roma en una casa ya muy vieja con maderas muy apolilladas y desvencijadas y un día que era el Pride el mes del orgullo todo el mundo se fue allí a la orgía porque era un club de sexo entonces todo el mundo al entrar dejaba la ropa y ya estando en el área central pues todos tenían sexo con todos el asunto es que el piso no resistió y no sé si 100 personas cayeron de un nivel a otro todo un piso hubo no muertos pero sí muchos fracturados brazos narices piernas vinieron ambulancias vino la policía hubo mucha sangre hubo de todo y a mí se me ocurrió y pensé qué tan increíblemente fuerte tendría que ser para una persona tener que hablarle a su pareja y decir puedes venir por mí porque estaba yo aquí en otra cosa digamos en un asunto en el que no esté acordado si son sus acuerdos pues ya le dirán no te preocupes mi amor yo voy y te recojo qué pena que te pasó el día que te tocaba libre pero no era el caso si me explico sí oye me fracturé ¿dónde? en un columpio y entonces me llegó esa idea de esa historia y dije está muy buena pero no sé si me da para un largo o yo dije también como escribir un largo solamente por una idea de una escena y dije pues es una historia gay bueno y me acordé del niño ahí estando en la sala viendo el documental y me acordé la historia del niño y dije ah bueno tengo la del niño y la del otro dije las podría conectar estas dos ahí se me hizo forzado dije pues no veo la verdad no estoy viendo como que tendría que haber un niño gay con todo esto así era el papá y la que va a ponerle es la esposa lo que te quiero decir es este empiezas a conectar ahí empiezo empiezo a ver que dos historias y digo oye pues hay como un una historia dos historias gays aunque no tengan nada que ver porque no tienen nada que ver pues dos historias está bien y luego digo pues que sean tres como mueres perros pero gay y dije entonces a ver qué puede ser y dije ah pues es que hay un personaje que conocemos la familia no diré nombres pero que es como un gay así de closet que luego va a baños de vapor pero es súper homofóbico no hablan normal de los gays porque bueno ya te lo sabes así funciona y entonces funcionaba más de personas de otra generación entonces total lo que te quiero decir es que dije pues una historia de una persona mayor dije no 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 pero mejor algo bonito como de una pareja joven y entonces me llega el me cae el 20 no me acuerdo ni como y dije por qué no que sean cuatro fases de la luna y que se llame cuatro lunas y ahorita que te lo cuento como que hasta me dan ganas de llorar porque de esas cosas que te van a cambiar la vida claro y no te imaginas que llegan de qué manera o sea en el momento que menos te lo te lo imagino se ocurre y y entonces dije ah y en ese momento dije pues entonces una historia va a ser de una pareja que está empezando y la otra va a ser la del señor mayor y se llama cuatro lunas y es perfecto porque pues el ciclo de la luna y todo ya estuvo muy claro y me puse a trabajar en el yon y salió más o menos rápido me armé un playlist con canciones este como en el mood de lo que yo quería yo me imaginaba como una peli así medio indie como no sé este es una película que huele si o sea trae mucha trae mucha textura ahí este para darle en odorama la orgía huele a popos pero si si es una película muy 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 este si fuera un platillo sería como un platillo hindú muy sazonado ¿no? ¿te parece? ¿te parece? sí cuatro lunas se filma en dos bloques porque son como dije cuatro historias entonces se filman cuarto menguante y cuarto creciente se junta y se filman cuatro meses después luna llena y luna nueva entonces tuvimos algunos meses en el inter para preproducir la siguiente y así no se nos juntaba todo el rodaje porque la verdad es que se hizo pues prácticamente sin dinero o sea cuando empezamos intenté levantarla con los fondos con los bidicomisos con todo para los que querían hacer cine de arte nosotros éramos muy comerciales para los que querían hacer cine comerciales éramos muy de nicho para las marcas para los que tenían lana era muy gay no decían me encanta el guion que padres actores y que padre todo pero mi marca no puede estar asociada con cosas de gays o a lo mejor sí pero pues tienes escenas de orgías y tenemos cosas que la verdad hoy día son bastante desafiantes incluso a la óptica de la nueva como visión de todo es más escandaloso en cuatro lunas hay una escena de una escena sexual entre dos menores de edad o sea hay un niño que está teniendo contacto sexual con el primo que qué bueno que se pudo filmar no sé si hoy día se podría filmar porque la situación está complicada pero finalmente me parece que es importante que el arte deje como estos momentos y estas esencias de lo que hemos sido esa escena no sé de la cantidad de personas que me dijeron eso yo lo viví igualito con mi primo y no necesariamente gays o sea capaz hasta tú en una de esas jugaste así con tus primos pero o sea todo el mundo tuvo como algún rato y lo que te quiero decir es me preocupa el tema de la censura que eso sí es algo que yo creo que estamos enfrentando ahora y me preocupa que ya no vamos a poder decir las cosas que eran necesarias por riesgo de que alguien se ofenda y en lugar de evaluar qué tan pertinente su sensación o su sentimiento de sentirse ofendido contra la necesidad de tener una libertad que nos permita seguir en un flojo intelectual de diálogo entonces bueno pero para llegar a cuatro lunas paso de todo con cuatro lunas pero la película llegó la primera vez que se exhibió fue en el festival de cine de Guadalajara para ese momento se había liberado el tráiler y nosotros no teníamos yo sabía que la peli estaba linda y todo pero no sabía que ya para el momento en que se iba a exhibir ya venía con un empuje porque resulta que solamente con el tráiler se abarrotaron todas las proyecciones del cine del festival que eran tres o cuatro y hasta en alguna el sistema del cine les imprimió boletos duplicados porque fue más rápido que se vendieron que lo que ellos pudieron detectar que se habían vendido entonces hubo llenos para todos vinieron todos los actores vino Juan Manuel Bernal Karina Gidi Mónica Dion todos estaban Gustavo Egel Alex Ramadri todos estaban y la presentamos y fue espectacular ya cuando la película llegó al público ya no fue necesario hacer nada hicimos una campaña eso sí creo muy astuta en el sentido de que usábamos la película como lo que realmente es que es un estandarte de la libertad de amar a quien tú quieras y de que el amor diverso es igualmente valioso entonces las personas le tenían amor a la película pero además de la película le tenían amor al mensaje y al discurso de la batalla de la lucha que estábamos haciendo fue una película que muy velozmente se volvió como dinamito se empezó a aprender pasaron cosas más grandes de las que yo de pronto pude ir asimilando de pronto oye que ya te escogieron como la mejor película del año en la revista más importante de Estados Unidos oye que el New York Times ya dijo esto de la película y que o sea jamás en mi vida había estado remotamente en una situación donde me explotaran las cosas de esa manera me pasó porque siguen pasando las cosas en el Lincoln Center de Washington el director del coro que se presenta allí va a montar el poema que lea Street Haddad de Alonso Chánové que yo se lo escribí a Edgar cuando iba en la prepa este maestro le compuso una música y me mandó el video y ahí lo tengo te lo enseño un coro de no sé cuántas personas cantando no la canción de cuatro lumbas sino cantando el poema musicalizado es una locura que es un poema que te digo yo estaba en la prepa cuando se lo escribí a Edgar a los 17 y ahora a ver qué pasa eso historias muy extrañas entonces empieza a pasar eso que la peli se empieza a vender en un país y nos hablan ya se va a distribuir en Francia ya se va a distribuir no sé qué se va a teatrical en no sé qué país Europa se va a teatrical en no sé qué otro y empieza fue muy veloz yo quería escribir el libro y me dicen me hablan de Editorial Planeta y me dicen escribe el libro ahora porque queremos sacar el libro de la película porque como está siendo muy exitosa pasó por ejemplo que en algunos Cinépolis por ejemplo sobre todo en el Diana que está cerca de Zona Rosa ponían un letrero que decía agotar las funciones de cuatro lunas de las cuatro y de las seis y luego con plumón esto está impreso luego con plumón y de las ocho y de las diez pasaron los meses eso se estrenó en febrero me acuerdo que estaba aquí en Semana Santa y veíamos los cines de Cinépolis llenos meses después o sea fue un fenómeno que yo el público se encargó y fueron fíjate iban a salir solo tres copias hicieron una petición en change.org y nos dieron 26 y esas se mantuvieron cinco meses ininterrumpidas o sea por ejemplo en el Cinépolis Diana tú podías pasar y dos meses después y seguía y seguía estuvo 12 semanas estuvo ahí por ejemplo entramos al mismo tiempo que 50 hombres de Greys ellos salieron en la semana cinco nosotros en la doce pasaron cosas de ese tipo y pasaron cosas además locas porque en el Inter pues ya tengo que me llamaron para escribir el libro Editorial Planeta y yo dije pues claro lo escribo me dijeron si quieren te lo escribe alguien más y ya nada más le pones el nombre dije ¿qué te pasa? entonces lo escribí yo muy bonito el proceso de hacer un libro que yo hago con Editorial porque de alguna forma estás con la correctora de estilo que te va armando te hacen propuestas para armar y todo y eso estuvo bonito me gustó escribir entonces ya escribí mi libro que se publicó también grabé una canción para el soundtrack de cuatro lunas que se llama Mientras tú duermes Mientras tú duermes yo cuido tus sueños te muevo el cabello y te doy que el día de hoy son un millón de reproducciones es muy hit de pronto la canto por ahí en voz alta y la gente se lo sabe está bien padre y grabamos después una versión nueva cuando el tour de 25 años de películas una especie de live session así pero bueno total con cuatro lunas vino a cambiarme la vida porque ya después de eso durante años ya no soy yo ya soy ah mira es el de cuatro lunas ah mira es el de cuatro lunas entonces para mí está bien porque es una peli que a muchas personas les ayudó porque yo sé que las películas tienen un impacto en la vida de las personas que es de determinado tamaño por ejemplo nosotros tenemos instrumentos muy pobres para medir el éxito es decir te cuento tú te acuerdas del principito tú recuerdas algunos episodios bueno llega el niño el niño del principito bueno no el principito sino el niño ya con el papá y le dice vi una casa maravillosa tiene unos geranios y hay un árbol y cantan los pájaros y el papá que no entiende de estas cosas le dice no me dice nada y le dice el niño ah bueno si le hubiera dicho es una casa de 100 mil francos diría que hermosa casa porque de esa forma lo puedes medir que pasa por ejemplo que yo te digo cuáles son las películas más exitosas de la historia del cine mexicano hay mil maneras de medirlo porque por ejemplo un parámetro es espectadores por copia porque tú puedes hacer muchísimo dinero pero a lo mejor cada copia vinieron a verla tres personas pero como estás en tantos lados pues haces porque tienes muchas salas o puedes tener una que la tienes llena todo el tiempo porque la película gusta a la gente y eso es otro tipo de éxito entonces por ejemplo tú puedes medir el balance de esto dice mi distribuidor que la forma más precisa de medirlo es asistentes por copia entonces porque no puedes o sea si la película de fulanito de tal hizo 5 millones en su estreno sí pero está en 2000 salas nosotros estamos en 26 si me explico entonces pero además seguimos en el terreno de los boletos vendidos y de las cosas duras las cosas que de verdad son importantes no se miden de esa forma te voy a dar un ejemplo que me gusta porque porque quiero expresarlo realmente Madonna Madonna es una leyenda Madonna es gigantesca legendaria es lo más grande viviente en la música sí es mi ídola por supuesto somos madonistas en este lugar en este lugar somos madonistas no y en mis películas la he rendido tributo en varias veces y todo yo espero un día llegar con ella va a ser mi amigo ya verán eso sí me hace ilusión pero lo que te quiero decir es la verdad es que yo era coleccionista de CDs en su tiempo pero ya después de un tiempo luego ya no fui coleccionista de CDs y entonces ya luego digo para qué compro plástico para qué gasto si ya todo está en explotivo o sea a lo mejor está mal de mi parte porque así deberíamos coleccionar cosas qué sé yo pero Madonna como mide que sea la más exitosa pues por los discos vendidos por las cosas así y por cosas que son números pues totalmente numérico sí pero yo la escucho cuando yo la escucho me mueve el corazón me inspira me hace sentir fuerte a veces me conmueve a veces voy pensando en cómo le debemos cosas a Madonna en la calle voy caminando la calle y pienso eso la verdad y entonces digo ¿sabes qué es lo loco de esto? que para ella no existo porque para su parámetro de medición de lo impactante que es su presencia y su existencia en la vida de las personas porque si yo compro un disco ah mira vendiste una unidad más claro pero esta una unidad no te dice mucho de cómo se usó esta unidad hay discos que compré hoy una vez y los dejé botados o no ni siquiera los abrí hay discos con los que crecí discos que se volvieron mi bandera mi me explico para el cantante es uno no importa si lo viste un millón de veces o una vez es uno hoy con los streams se puede medir otra cosa pero aún así no es lo mismo porque tú no puedes medir oye y qué tan adentro del alma llegó esto sí que sentiste con este tema qué cambió contigo porque por ejemplo llegaban personas conmigo y me decían yo te voy a agradecer siempre algo porque yo nunca supe cómo decirle a mis papás que era gay vi tu película y dije se les compré el DVD les dije a mis papás siéntense se las puse me fui y cuando regresé les dije ya lo saben y te das cuenta la peli ya no es una peli más no es vi la peli y me gustó esta peli ya es parte de mi vida de lo que yo he sido se queda conmigo y cada vez que me preguntan ¿cómo saliste del closet? con cuatro lunas entonces ya y yo no mi distribuidor no tiene un parámetro para medir qué tan importante en la vida de ese muchacho fue esta película pero lo fue entonces el tema es yo ya no estoy obsesionado ni con premios ni con números estoy más obsesionado con entender que lo que estoy haciendo está siendo escuchado por ejemplo una de las cosas que más estoy disfrutando de platicar contigo es que cada trabajo del que estoy hablando es algo que tú ya has visto porque tú a lo largo de estos años no te has sido ajeno a lo que yo hago y de alguna forma te has interesado y tú sabes que no solo soy el cuatro lunas sino que hay otras cosas también para muchas personas solo soy el cuatro lunas pero tú dices una cosa yo creo que hoy día en general no le debo casi a nadie un poquillo al banco nada más yo no siento que vaya a haber mucha gente que te hable mal de allá afuera y llega otro viaje cabrón que se estrena cuando a ver vámonos vámonos ya al vámonos al sí de esta plática sí bueno después de cuatro lunas y todo este éxito y todo esto todos estos amigos que te salen cuando tienes éxito claro no sabes cómo no está cabrón yo fui a ver la premiere lo estrenó aquí y ahí me di cuenta de ese tema era un fenómeno diferente todos son tus brothers todos son tus brothers y todos te ayudan los actores sí la gente pues la gente que nunca te peló ahora ya era amigo yo siempre creí en él y todo ese tema tan de cliché y me empezaban a invitar a cumpleaños porque en ese punto porque estaba de moda entonces les daba caché que yo estuviera pero ahora ya no también esa es la otra cosa porque yo llegó un punto en el que yo iba al antro y me pedían fotos diez fotos en una noche o iba por la calle en zona rosa y me paraban para fotos me pasó mucho ahorita ya no me pasa porque la fama es así o el éxito es así es como de picos entonces por eso es como muy de pendejos creérselo muy de pendejos ponerse en arremates porque lo tienes ahorita güey disfrútalo no va a estar todo es cíclico todo es ondulación todo es ondulación entonces el tema es que a mí lo que me pasó que después del éxito de cuatro lunas pues yo sentía que todo se me iba a dar muy fácil porque todo se me había abierto de puerta en puerta así y entonces efectivamente levanto muy rápidamente una película que es que es mundos cósmicos originalmente la iba a hacer una obra de teatro después decidí que iba a hacer una película corta y después decidí que la iba a filmar en Quebec con Yannick en el encuentro de cineastas que hacen en Quebec pero finalmente me di cuenta que iba a estar muy descuidado y descontrolado y que si la hacía en México podía tener como actores más idóneos en circunstancias más ideales trabajar el arte no con lo que fuera que encontrara sino con algo realmente diseñado y construido y soy ese tipo de persona o sea si hay otros directores que les gusta llegar verán que encuentran yo soy más de crear mi propia realidad entonces la cuestión es que decidimos hacerla en México fue muy rápido que se dio todo o sea el guion lo terminamos de escribir Edgar y yo en un marzo y ya estábamos filmamos en septiembre o sea eso nunca me había pasado normalmente me toma años hasta levantar un corto años entonces cuando esto pasó fue como órale que chingón que todo bien y tal la filmamos aquí en Tepic la mayor parte de la peli transcurre aquí en La Loma en una parte que yo creo que luego voy a ir a poner un banderín por si alguien quiere saber dónde fue ahí que lo puedan identificar rápidamente vamos a gestionarlo con las autoridades pertinentes y entonces lo que quiero decir es tuvimos el gusto de que viniera Diana Bracho a Tepic a filmar con nosotros la primera actriz en la película también participa Mónica Dion y es la última película de Alonso Chánové porque falleció bueno el año pasado ya no filmó otra cosa ahora lo que sucedió es que esta peli se filmó en 2016 hoy estamos en 2024 y uno podría decir bueno y por qué pasó tanto tiempo lo primero que hay que saber es que a esta película le toca ser como la testiga de mi separación de 18 años de mi relación nos toca encontrar un equipo medio fracturado entonces con una postproducción complicada y lo que pasa es que la película se trata de dos personajes en La Loma que están haciendo un trip de LSD entonces la cuestión es que teníamos que hacer los segmentos psicodélicos pero yo en mi infinita ingenuidad no fue por descuido ni fue porque sencillamente es porque de pronto siento que los procesos fluyen muy fácilmente porque siempre ha sido así pero esta vez la puerta se me cerró en la cara porque yo pensaba las secuencias psicodélicas las podemos hacer en postproducción estaba con nosotros Max Blasquez digo aquí podemos hacer lo que nos dé la gana porque este es un genio brillante que puede hacer lo que sea el tema es bueno hacemos lo que sea pero qué hacemos yo nunca en mi vida en muchos muchos años me había enfrentado a una hoja en blanco que yo no supiera qué poner o dibujar o hacer ahí y dije ¿por dónde empiezas? ¿por dónde empiezas? entonces se fue pasando el tiempo y yo no tenía claro qué era lo que tenía que hacer hoy día sé que tenía que pasar el tiempo que tuvo que pasar porque yo tenía que madurar una idea cuando yo filmé la película yo estaba convencido de que era una carta de amor de mi parte a mi pareja y después en postproducción como no avanzaba nada de lo de las secuencias psicodélicas vi Rapsodia voy a mí a la película que se van al bosque a grabar el disco y se dan encerrón se drogan con todo y no salen hasta que no lo acaban y dije pues voy a convocar porque todo el mundo haciéndolo en sus tiempos libres desconectados de como una idea entonces dije mejor vénganse a mi casa dos semanas acampamos nos estamos encerrados dos semanas y todo el día despertamos noche todo 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 para estar haciéndolo a secuencias psicodélicas les late y lo que salga salió y lo que no ya y ahí cierro la película pero llegar a esto había pasado tres años yo creo de que habíamos filmado y para este momento yo ya sentía pues es que está siendo tan difícil no he logrado como como tener como todos los elementos y ya no veía que avanzar y yo pensé será que se acabó mi carrera o sea será que que este fue un tropezón será que ya no debía avanzar o sea así llegué como a pensar todos los escenarios y dije bueno y si ya pues hago como que no la filmé y me muevo a lo que sigue o sea hubo un momento en el que yo incluso dije no la tengo no tengo una película no es real o sea pensé que no la tenía porque cuando la veía dije es que esto no está no sé y entonces hacemos este encuentro en mi casa yo nunca he llorado tanto en mi vida como en ese encuentro sentí el arte pasar a través de mí como yo nunca lo había sentido en mi vida sentí que las ideas y la inspiración y la claridad de todo fluyó de una forma absoluta y entonces llegó la claridad y era la llave que necesitábamos para desatorar todo todo este tiempo años ya para ese punto había yo estado en el entendido de que esta era una carta de amor para mi pareja y en el campamento este se me reveló que todo el tiempo desde el principio yo había filmado una carta de despedida y no sabía algo arriba me dijo hazla luego te explico así que me despedí de mi pareja con una película y cuando ya entendimos eso logramos hacer una secuencia psicodélicas increíbles que mezclan maquetas miniaturas stop motions con cosas digitales con el arte de Jorge T.Y.H. que es brillante maravilloso maravilloso entonces la peli fue agarrando forma cuando encontramos esa llave todo empezó a cobrar sentido y terminamos la película la película muy bien es una película especial en el sentido de que la mayor parte de la peli son dos personajes en un parque esperando a que les pegue el ácido ya vi el trailer por supuesto ¿viste el videoclip? no ahora te cuento y entonces básicamente son dos personajes porque la inspiración fue como mira son como dos güeyes esperando a Godot pero esperando el ácido entonces fue una película que comercialmente no ha sido tan sencilla de mover porque es tan personal tan íntima y todo pero cuando yo la vi ya correr en una pantalla y todo se me abrió el corazón en gratitud y dije yo no puedo creer que en algún momento dudé de esta peli pero dudé porque creo que todo el mundo en algún momento me hizo sentir que también ellos dudaban y entonces yo cometí el error de no no aferrarme a la lucecita que en mi corazón me decía esto está vivo y tiene todo hoy día te lo digo creo que es de lo más hermoso que he hecho en mi carrera creo que quizá lo más hermoso o sea es de un corazón tan puro y tiene tantos detalles tan cuidadosos o sea es de costura fina tiene muchísimas cosas puedo entender perfecto que no sea tan popular como Cuatro Lunas por ejemplo que esa era un regocijo muy fácil de navegar para las personas y esta te desafía tienes un personaje que desde el principio es medio pesado y te cae gordo o sea ya cuando no conectas con el personaje es difícil entonces pero es la apuesta la apuesta es que la peli te sea un poco chocante hasta el momento en que deja de serlo y creo que está logradísimo en ese sentido por también la música por todo nuevamente es con Enrique Espinoza nuevamente fue un equipo entonces yo creo que la gran lección de cine de mi vida me la dio Mundos Cósmicos porque tiene que ver con cómo yo entiendo lo que yo hago cuáles son las posibilidades de que me pierda en el camino si me pierdo cómo vuelvo a regresar si todo mundo que me amaban en Cuatro Lunas y me invitaban a sus fiestas para presentarme ahora ya me dicen que ya que no me pueden invitar que no hay lugar para mí o sea me cerraron muchas puertas y me sentí como el bicho indeseado indeseable después de haber sido súper célebre entonces tener la resiliencia tener como la fe de confiar en el proceso la película lo vale y hoy día creo que es de lo mejor que he hecho y me siento muy orgulloso incluso si si no ha sido mi película ni la más premiada ni la más comercial ni la más nada es la más mía y es la que más amo y me encanta haber hecho un trip psicodélico o sea yo ya hice un trip psicodélico que tú puedes ver como referencia en el cine porque a veces el valor de una peli es el valor cinematográfico la calidad de las actuaciones el ritmo y todo pero a veces también es su su valor histórico o sea Cuatro Lunas vale por sus valores históricos pero también por el momento en el que aparece que es justo cuando se acababa de legalizar lo del matrimonio entre personas del mismo sexo etcétera entonces no solo es la peli sino en el momento en el que sale y como forma parte como se enmarca dentro de un del contexto de un diálogo mayor o en el día de hoy Cuatro Lunas no sería lo mismo porque ya el mundo ha cambiado es en el momento que es y yo pienso que en el punto en el que nosotros decidimos hacer mundos cósmicos había todas había muchas cosas muy nebulosas en cuanto a cómo funcionaban las sustancias psicodélicas que con el paso de estos ocho años que han transcurrido desde que la filmamos al día de hoy se ha abierto la discusión de una manera impresionante así que yo pienso que a mí me gusta de la misma forma que me gusta oye tú quieres ser un director recordado por haber hablado de cómo eran los homosexuales en el 2014 si quieres ser recordado porque pusiste en la mesa el diálogo acerca de las sustancias psicodélicas si quieres ser me gusta eso también no todo es no todo es si vendí muchos boletos también es cómo contribuir de alguna forma a dialogar qué chingón qué chingón y además que digas que tu película más hermosa o tu mejor proyecto y yo ahí te voy a corregir porque tu mejor proyecto va a ser el que estés haciendo siempre ¿no? que sí que te puedo contar recientemente a finales de 2022 filmé mi nueva película todavía no puedo revelar el título pero la llamaremos todo menos gris de momento es una nueva película de temática LGBT nuevamente estoy tratando de hacer un retrato muy cercano casi que incómodo de las dinámicas en cuanto a las relaciones homosexuales el día de hoy que son muy diferentes ya como eran cuando cuatro lunas y creo que tenemos algo especial y creo que tenemos algo bueno con cuatro lunas no te conté pero el caso llegó hasta la Cámara de Diputados donde tuvieron que hacer una sesión para discutir que ya no me censuraran porque me estaban censurando en varios estados a las proyecciones que hicimos en algunos estados del norte llegaron las esposas de los gobernadores con los grupos católicos a hacernos escándalos así que bueno yo estoy preparado para el escándalo pues cuatro lunas hizo ese escándalo ahora mundos cósmicos pues está tocando todo el tema de las sustancias pues es una bomba de colores así que dije el título lo editas edítalo por favor Sergio pues yo te agradezco mucho la bondad la bondad que has tenido porque además sí creo que sí si me estás entregando pues la neta de quien eres y yo te agradezco mucho que lo hagas que lo hagas conmigo porque además pues yo un güey X de la ciudad de Tepic que te estima y que te admira primero que nada él es mi amigo y yo te admiro mucho sí yo lo sé te agradezco no nada de X ni nada yo te agradezco valor mucho el escucharte el escucharte de repente como se te quebraba la voz güey porque eso habla de lo que estás sintiendo por un producto tuyo ¿no? por tu por tu alma cabrón que estás dejando en muchas cosas entonces eso para mí no tiene valor es que nunca he hecho una peli que no sea para entregar el alma yo no sé hacer las cosas de otra forma incluso venía a platicar contigo si ya lo voy a hacer lo voy a hacer de ver hasta las cosas como hechas por encima somos gente de pasión claro es lo que hay que hacer porque claro y sabes como una pequeña reflexión si me permites claro ha cambiado tanto la idea que yo tengo de mí mismo como cineasta y como director y de lo que necesito para estar bien porque a veces dices ya que tenga mi largo voy a ser feliz y eres feliz un rato pero luego dices ya que tenga el premio voy a ser feliz y te lo llevas al baño y al cuarto y a todos lados y estás feliz un rato pero nada se queda lo que se queda es las personas que tienes cerca las relaciones que supiste conservar los amigos que hiciste en el camino entonces si me hubieras preguntado hace unos años yo te hubiera dicho soy una persona de trabajo de rigor, de consistencia y quiero entregar siempre productos buenos para el público porque es lo que el público se merece y era una buena respuesta en ese momento hoy lo que quiero es sentirme tranquilo hoy lo que quiero sentirme descongruente y quiero si es posible mantenerme la mayor parte del tiempo en esta realidad alterna en esta burbuja en la que yo vivo en la que sigo hablando de las cosas que yo quiero exactamente como yo quiero sin que nadie me diga qué hacer bueno más que en los comerciales quiero de verdad si puedo morirme sin haber necesitado hacer algo en lo que yo no creyera ideológicamente porque puedo hacer algo que no me guste obvio soy una persona de trabajo y me gusta trabajar pero no algo en lo que vaya en contra o algo que vaya en contra de lo que creo hoy creo por ejemplo que ya no vale la pena tanto que yo me haga famoso sino que la peli se haga famoso como yo entiendo las cosas con esta es la reflexión que quiero cerrar mucho tiempo yo pensé que yo era el talentoso que yo era el artista que yo era el eje del principio y el fin de las cosas en algún momento empecé a entender que solo soy un canal y que mi trabajo consiste en traer las cosas de un lugar al otro como los mediums que conectan con el reino de los muertos con acá yo tengo la impresión de que cuando a mí me llegan las ideas la idea para Edén por ejemplo estaba en el comedor de mi mamá en su casa y estaba y de pronto vi la frota me mandan la idea una idea de una niña con una planta y en ese momento tú tienes dos caminos dices me gusta la idea la apunto y tal vez un día la haga o la desechas y sigues con tu día lo que yo he hecho es ¿cuál es mi mérito? mi mérito no es que se me ocurran las ideas porque las ideas sé que no son mías pertenecen al mundo de las ideas que es como un es el colectivo el inconsciente colectivo es el corazón de la matrix es la nube como lo quieras llamar existe totalmente bueno yo y los artistas que yo más admiro lo hemos platicado y creemos esto creemos que nosotros somos canales y que de allá de este reino de las ideas nos las mandan en este momento yo estoy como un intermediario entre el mundo de las ideas y el mundo de lo tangible de lo físico cuando yo decido tomar la idea hablo contigo y te digo me apoyas para hacer una producción hablo contigo contrato actores busco todo y entonces ¿qué pasa? se materializa y entonces ya cuando es una realidad en este reino material otras personas lo pueden ver ¿qué fue lo que yo hice? algo que era intangible lo volví tangible el tema es a veces lo hago muy fiel a como me lo dictan y a veces permito que mi ego o mi ignorancia o mi propia falta de capacidad porque yo me falta mucho aprender hay muchas escenas que no he filmado yo no he filmado una escena cabrona de acción yo no he filmado escenas así con balazos helicópteros hay muchos como challenges que todavía me falta por enfrentarme si es que me enfrento no he filmado con una cabeza de dragón en green screen no he filmado muchas cosas pero escenas de sexo pero lo que te quiero decir es a mí me parece que algo que entorpece mucho el proceso de formación de los artistas es suponer que lo importante son ellos mismos creo que el artista verdaderamente artista entiende que cuanto menos sea protagónico él y más sea protagónica la obra estamos haciendo mejor nuestro trabajo entonces a mí hoy día me gustaría ser recordado como eso como alguien que mantuvo una consistencia discursiva con cambios de ideas porque claro a veces tenía ideas yo también como todo supongo que fui mucho más machista e incluso homofóbico a pesar de que soy gay o sea pero todos estamos en un proceso de evolución y todo da cuenta de quién hemos sido y se hace una historia de las historias por ejemplo cuando cerramos el tour de 25 años de películas de la celebración una cosa que me dijo Enrique fue porque yo acompañaba las películas junto con un video en el que explicabalas y entonces me dijo Enrique lo que es muy interesante de tu recorrido es que cuando las ves todas y vas viendo tu historia a través de ellas es una historia Es correcto de hecho es un ejercicio que yo lo acabo de vivir me metí a tu canal de YouTube y el comentario que acompaña a cada una es lo que hizo muy enriquecedora esta revisión pues rápida cronográfica de tu historia Cada cosa que suponía eso entonces con eso yo quiero agradecerte porque yo tenía la intuición de que iba a ser una buena plática porque eres una de las personas más inteligentes que conozco y porque porque me conoces bien porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y porque hay por supuesto mucho cariño así que yo suponía que algo bueno iba a salir de acá y yo venía muy dispuesto a que lo platicáramos porque con el tiempo también esto sirve de testimonio porque quizá en 5 años yo ya no me acuerdo exactamente de que platicamos pero esto queda allí tal vez en el spot y otra cosa muy importante que también quiero que quede grabada cuando tengas tu Oscar ya llego así yo entrevisté a ese cabrón yo no tengo el Oscar claro exactamente bueno cuando tenga el Oscar volveré a hablar contigo va sabes que eso es lo que yo quiero por ejemplo que nunca sea yo tan estúpido que crea que porque ya tengo un Oscar ya no puedo hacer un podcast en una cafetería ahí es mi límite si yo siento que para poder llegar a esos excesos tengo que volverme a esa persona ya no lo voy a cruzar antes hubiera dicho que sí ya no yo le agregaría en una cafetería con ruido de ambulancias no hombre de ambulancias y de la música y de la música porque con la ambulancia no podemos hacer nada de estarle bajando la música pero bueno está bien es parte de todo pasó maná yo estaba hablando no sé qué cosa súper personal y teníamos a maná de fondo porque no pues también mundos cósmicos se estrena se estrena el 12 de abril en salas el 12 de abril y esperamos que llegue por acá a Tepic donde seguramente también haremos una premiere para poder invitarte invitarlos e invitar a todo el equipo porque la mayor parte del equipo de mundos cósmicos fue fueron cineastas muy talentosos nayaritas con los que hicimos equipo así que todo genial muchas gracias por este espacio que no sea la última vez platiquemos cuando quieras tenlo por seguro muchísimas gracias Sergio un placer un placer también que tengan bonita tarde noche día sonrían sonrían gracias este fue el podcast de Gerardo Algarín un placer un placer hermoso